Muy buenas tardes. En nombre de la Fundación Ira Razaval, saludamos y damos inicio a la vigésima cuarta versión del Seminario Claves para la Educación del Futuro. Estamos muy contentos de reencontrarnos una vez más en esta instancia que ya es una tradición para la red Ira Razaval, el Seminario Nacional de Directores. Esperamos que sean dos jornadas de trabajo muy, muy provechosas. En esta ocasión, el tema que nos reúne es la dirección y gestión de colegios técnicos. Justamente, en manos de lo aquí presente, está la tarea de propiciar las condiciones adecuadas para que los integrantes de las comunidades educativas se desempeñen de manera óptima, impactando positivamente en la formación de sus estudiantes. A continuación, invito a este escenario al señor Aníbal Vial, gerente general de la Fundación Ira Razaval, que nos entregará unas palabras de bienvenida y nos presentará al gran invitado que tenemos en esta edición del Seminario. Muy bienvenidos. Lo primero, darles la más cordial bienvenida. A los que alcancé a saludar, a otros no, ya nos veremos, tenemos tiempo. Este es nuestro seminario número 24, es un número relevante. Y a nosotros nos gusta más bien hablar de encuentro, que es un encuentro anual que hemos enmarcado, ustedes ya lo saben, claves de la educación del futuro y el foco en la educación técnica que vamos a poner en esta reunión. Y esperamos, esperamos que aquí se dispersen semillas en todas las direcciones. Aquí, fíjense, que nos encontramos, aquí tengo la lista, no voy a leer todos los nombres, pero voy a hacer una lectura. Aquí, Linares, Quinta Normal, Talca, Tocop, Melipilla, Peñaflor, Maipulo, Espejo, Recoleta, San Fernando, Puente Alto, San Joaquín, Rancagua, Lanco, La Granja, La Pintana, Melipeuco, Chillán, Puerto Montt, Loan Nechea, Santa María, Nogales, Cerro Navia, Iquique, San Bernardo, Pinto, Viña del Mar, Quilicura, Isle Maipos, La Serena, Estación Central, Cerrillo, Pugahuel, Concepción, San Ramón, Alto Hospicio, Cerro Navia, Lo Espejo, Huechuraba, Ancuda, Antofagasta, San Juan de la Costa, La Florida, Arica, Teodoro Schmidt, Talagante, Tecunco, Pitruzquén, Villarrica, Granero, La Serena, Chimbarongo, Catemu, Maule, Coltauco, San Miguel, Huechuraba, Quillota, Copiapó, Chonchi, Quique, Punta Arena, San Miguel, Chillán. Bueno, la lista, ven, estamos en todo Chile y eso nos alegra mucho y es una tarea, una responsabilidad grande. Dije antes yo semillas y que estamos en un gran encuentro. La palabra semilla está en la raíz de la palabra seminario, ya lo sabemos, ¿no? Y a nosotros nos gusta más, porque también es posible usar la palabra conversatorio para una reunión como esta. Nos interesa que conversemos, que participen mucho, pero bien podríamos haberle puesto en vez de seminario el nombre de conversatorio, pero nos gusta más la palabra seminario, por lo que ya dije. De manera que nos quedamos con esas dos palabras, encuentro y seminario. Dos palabras que son muy significativas. Porque siempre el que siembra, naturalmente espera que las semillas germinen y quede en el fruto. Y aunque no depende solo del que siembra, sabemos bien, y aquí hay varios agricultores que ya podrán... Pero la tarea de la educación, nosotros sabemos que es más bien una tarea de siembra. La cosecha, muchas veces, ni siquiera uno la ve. En la educación, en la tarea educativa, se tiene o se gana mucha conciencia en lo que... eso que se expresa como... que es mejor dar que recibir. Recibir ciertamente es bueno, ¿no? A todos nos gusta. Pero lo que es mejor es dar. Y por eso a esta noble actividad en la que consiste la educación se le aviene mejor, creemos nosotros, la filosofía del sembrador. La red que aquí nos reúne y que nos convoca, hoy suma 154 colegios, escuelas, liceos, en fin, centros educativos, que se distribuyen por todo Chile, en todas sus regiones, como ya pudieron oír, y que abarcan 30 especialidades, prácticamente todas las que se reconocen en el Ministerio de Educación. Hay en la red del orden de 10.000 profesores, y si uno reuniera a todos los alumnos, sumaríamos 150.000 alumnos. Esta fundación ha cumplido 103 años al servicio de la educación media, técnico-profesional, que va acompañada con una formación en la moral cristiana, como todos bien sabemos. En esto, precisamente, es que consiste nuestra siembra. Nuestra tarea, efectivamente, consiste en ayudar a que los alumnos que estudian en las distintas especialidades mejoren cada vez más y mejor sus aprendizajes. Esa es la tarea más concreta, ¿no es cierto? Estando muy consciente de que lo más importante es ayudarles a ser cada vez mejores personas. Que aprendan bien su oficio, que les permita ganarse la vida, por supuesto, eso es fundamental. Pero el sentido último es ayudarles para que sean buenas personas. Y en ello, sabemos, ustedes mejor que yo, un director o un rector o rectora o directora, son absolutamente fundamentales en esa tarea. Yo, antes de presentar al distinguido invitado, que ya se va a reunir con ustedes, voy a dar algunas informaciones muy mínimas. Bueno, la estructura del seminario está bastante, creo yo, clara en el programa que todos ustedes tienen, ¿no es cierto? Esta reunión, que va a ser un panel de conversación, en donde tendremos una primera exposición y después una dinámica que vamos a ir advirtiendo a medida que vaya avanzando. Eso, luego después vamos a interrumpir y vamos a hacer el acto formal de inauguración del seminario con la presencia del presidente de la fundación, Arturo Irasabal Covarrubia, y con el representante del Ministerio de Educación, don Cristian Linkovil. Y después habrá una pequeña presentación artística. Y bueno, después hay una cena y eso es la primera jornada. Mañana comienza la reunión a las ocho y media con una misa y luego hay un trabajo grupal. Los grupos después presentan sus conclusiones y termina una síntesis de todo lo que se ha hecho luego de las preguntas que haya que hacer. Antes del trabajo de esos grupos vamos a tener tres breves intervenciones. Una que yo le pedía a Héctor González, nuestro director de Administración y Finanza, que mostrara la aplicación que seguramente todos ustedes conocen y todos los desarrollos que se están llevando a cabo en ese ámbito, que es un tema muy fundamental porque eso hace que la red realmente sea red y que funcione, que se comunique, que sepa cuando hay seminarios, que sepa cuando hay una beca, que se ofrece, en fin, todas esas cosas. Y donde ustedes también puedan aportarnos ayuda en ese sentido. El otro grupo que va a participar aquí en unos breves minutos mañana es la gente de Enseña Chile, que ustedes también lo identifican, que han hecho una labor muy relevante en la incorporación de profesores que se han preparado de una manera especial. En fin, mañana dejemos que hable Tomás Recart, que es quien va a dirigir eso. Bueno, y la tercera presentación va a estar a cargo de la gente de la Fundación Trabún, a cuyo presidente o director veo parado ahí. Hay un stand también afuera, que bueno, también ustedes ya más o menos creo que conocen lo que es Trabún y si no, bueno, lo voy a aprovechar aquí. Hemos tenido extraordinarios resultados, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo en eso. Y eso espero que ustedes se enteren y lo sepan de primera fuente, porque realmente es una cosa que valoramos enormemente, digamos, por razones que son bastante obvias. Quiero aprovechar también, me alegro que esté aquí don José Gaete, que es el director del Centro de Innovación Tecnológica en Padre Las Casas, en el Colegio Bicentenario Oscar Moser. Y quiero contar, porque le interesa a todos los que están aquí, que a fin de año nosotros vamos a acreditar, a certificar a 23 mentores que se han preparado para poder escalar lo que ahí hicimos y poderlo llevar a otras regiones, en fin, o que vengan de otros lugares al centro. El centro está funcionando extraordinariamente bien, con una gran actividad. José Gaete, una de las personas que más sabe de educación técnica entre nosotros, me atrevo a decirlo, está hoy día destinado a, dedicado a eso en forma jornada completa, lo cual es un motivo de alegría para nosotros. Así que esa es una buena noticia y esperamos que eso se vaya ya ampliando a otras sedes, a otras regiones. Otro comentario, el último. Ustedes recibieron, la tengo por aquí, la revista Humanitas, que está en esa bolsa que les entregaron. Bueno, siempre, todos los años entregamos algún material, algún libro que pueda complementar el trabajo que, yo creo que en este caso, no hace falta que uno lo explique, porque se explica por sí solo. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. La verdad es que estos son trabajos que se publicaron en la revista Humanitas de la Universidad Católica y que aquí se hizo una síntesis y la verdad es que yo creo que es un material muy bueno y que les va a servir mucho y va a complementar lo que vamos a conversar aquí. Bueno, dicho eso, yo paso a presentar a nuestro distinguido invitado. Él es el rector de la Universidad Internacional Villanueva en Madrid. Él nos va a contar seguramente de la institución y nos va a hablar de eso. Él ha estado varias veces en Chile, no es la primera vez que está con nosotros, ha estado en otros contextos. Yo tengo aquí un... voy a leérselo por... voy a leerle el currículum breve porque si no estaría mucho rato. José María es doctor en filosofía con premio extraordinario de licenciatura y doctorado en la Universidad de Navarra. Posee una evaluación positiva de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva en todas las figuras de profesorado. Entre el año 1992 y 1998 fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra y vice-rector de alumno. Se incorporó luego a Hay Group, una multinacional americana, en 1998 como director de Corporate Governance y también fue responsable de los sectores de utilities y empresas familiar. Ha sido vicerector de Ordenación Académica y profesorado, secretario general y director de Recursos Humanos en la Universidad de Nebrija, en Madrid también. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Empresariales en la Universidad Francisco de Vitoria, también en Madrid. Y desde el año 2020 es rector de la Universidad Internacional Villanueva. Ya ha publicado más de 10 libros, la obra de la ética empresarial, refranes para ejecutivos, ética para seguir creciendo, un gran equipo, madurar profesionalmente, en fin. Yo, la verdad, yo lo que les voy a decir de nuestro invitado, bueno, no solo que es un muy distinguido filósofo, y que ha enseñado diversas materias de esa disciplina, así ya lo dije, decano de la facultad, en fin, y vicerector. Tiene una experiencia académica y teórica sólida. Y luego se incorporó a este grupo de Hey Group, que es un trabajo, que es una vinculación con la empresa muy directa. Entonces, que le hayan pedido que se haga cargo de la Universidad Villanueva, es interesante porque esa universidad tiene una peculiaridad, que es una universidad que se focaliza, yo creo que es bien inédito, ya nos dirá él, en la formación de educadores, de profesorado, de gestión, de dirección, en fin, los temas que vamos a conversar aquí, digamos. Pero es una universidad que está focalizada en eso, y es relevante, no creo que haga falta que yo, no sea, en otros casos hay facultades de educación, aquí no, aquí está, y eso me parece muy interesante. Así que, y yo les aseguro que, además de tener un gran estilo como ustedes van a poder apreciar, es una persona muy llana, y yo los animo mucho a sacarle provecho. Espero que tenga tiempo para todo, y habrá tiempo, pero suficiente para hacerle preguntas, digamos. Yo tengo que darle las gracias, además, porque el viernes salió de vacaciones, y España ha hecho harto calor, en Madrid, en fin, ha estado con elecciones, o sea, seguramente con muchas ganas de descansar, y tuvo la gentileza de estar con nosotros aquí. Así es que yo, sin más, lo invito a José María a hablarnos de liderazgo, que son los temas que pusimos en el programa. Así que, muy bienvenido, José María, y yo me siento en ese asiento ahora. Gracias. Pues nada, muy buenas tardes, y muchísimas gracias a Aníbal y a todos. Espero que pasemos un... que aprendamos mucho en esta tarde. Como decía Aníbal, esto es un encuentro, y un... para mí un encuentro es un intercambio de dones. Yo voy a intentar contarles mi experiencia relacionada con la gestión, dirección de centros educativos, y sobre todo espero aprender mucho de ustedes, de sus intervenciones, tanto en el conversatorio de hoy como después en los grupos de trabajo mañana, en las conclusiones. Y no me costó nada. Cuando Aníbal me dijo que, bueno, ya sé que es en España, las vacaciones empiezan, y no, pues me he venido encantado. Y además le dije lo que me dijo mi esposa, vas a estar muy a gusto porque vas a estar con gente que te quiere mucho. Y no te dije, pues nada, estaba claro. Porque, bueno, con Aníbal fuimos compañeros de doctorado hace... anteayer, prácticamente. Anteayer. Bueno, y efectivamente sí he estado en otras ocasiones en Chile, variadas, algunas más vinculadas a la época empresarial, pues como consultor de esta empresa americana. Ahí fueron dos o tres ocasiones, luego hubo otra intervención, aparentemente más glamurosa, yo ayer lo pensaba. Me venía a la cabeza, pues una visita con una confederación latinoamericana de escuelas de negocios para presentar un libro con un debate en televisión, tal. Y yo le decía a Aníbal, estoy absolutamente convencido que el viaje importante es este. El viaje importante es este porque vamos a estar con directores de colegios y un país, el futuro de un país es la educación. Y eso con el paso del tiempo cada vez lo he visto más claro. Dentro de esta introducción quería advertir de dos o tres cositas pequeñas. Una, que a veces el hispano medio se apasiona, no estoy enfadado, aunque hable brusco, estoy feliz. Y ya está. Después que pondré necesariamente más ejemplos de mi país, con lo cual pido disculpas si alguno es exagerado o no. Bueno, yo creo que vienen a cuento porque la condición humana es la misma en todas partes del mundo y tenemos problemas y soluciones muy similares. Y luego que en algunas ocasiones, también en la documentación que sugerí que se les enviara, hay algunos textos más empresariales, si quieren. Yo también he sido reacio toda la vida a usar el lenguaje empresarial en el mundo educativo. Un alumno no es un cliente, obviamente, ni cosas de este estilo. Pero el lenguaje empresarial en lo que se refiere a la psicología de las organizaciones, a la estructura, cultura, sistemas de decisiones, sí tiene muchas cosas que enseñarnos también en la dirección de centros porque somos organizaciones de personas. Con lo cual, bueno, pues eso, yo creo que es bueno también estar abiertos en ese sentido. Como comentaba Aníbal, creo que esto es así, sí. Pues ahora soy el rector de esta universidad y la Universidad Villanueva tiene una historia de unos 50 años como fue fundada como centro adscrito en la Universidad Complutense de Madrid por los mismos grupo promotor, las personas que fundaron fomento de centros de enseñanza, que es una cadena de colegios. En España ahora tiene 36 colegios, pero alrededor de fomento han crecido muchos en España y en todo el mundo. Y el origen de las enseñanzas universitarias de Villanueva fue el que queremos tener cantera propia. En los colegios necesitamos tener maestros, necesitamos tener educadores y por eso se crea una escuela de magisterio que luego va creciendo con otras disciplinas. Pero efectivamente el corazón sigue siendo la educación y el fomento es el accionista único del grupo y es un grupo con una definida inspiración cristiana o identidad católica. Que se use una terminología u otra, yo creo que no es relevante, salvo que hay países o en España a veces hablar de identidad católica, se entiende como exclusivamente ligado a las entidades promovidas directamente por la jerarquía de la iglesia y a veces se usa inspiración cristiana para decir que el espíritu es el mismo aunque organizativamente sea distinto. Pero está muy claro el que queremos que tenga una inspiración cristiana nuestra universidad y los colegios. Y eso se traduce, intentamos que se traduzca en el día a día. Pues recién, por ejemplo, estábamos preparando la siguiente fase del plan estratégico y necesitamos encontrar los primeros indicadores que hay que encontrar, son los relacionados con la misión de la universidad. Es decir, dentro de cuatro años cómo sabremos si la inspiración cristiana ha progresado o no, si tenemos más, si hemos vivificado cristianamente nuestro entorno o no, si hemos conseguido formar cabezas en las que quepa la vida cristiana o no. Es decir, no es más complicado encontrar indicadores que indicadores de cuota de mercado, indicadores de calificaciones de egresados, pero si no buscas cómo vas a saber. O sea, aunque también les diré que, y ese es otro motivo, yo creo, de cualquier entidad como la que ustedes y yo trabajamos, que al final el indicador más importante de que hacemos las cosas bien es que somos mejores personas nosotros y los que nos rodean. Bueno, pues eso me recuerda, por ejemplo, cuando en un aniversario de boda, nosotros con mi esposa, cada familia tiene sus costumbres y nosotros normalmente los que los aniversarios que son múltiplo de diez se celebran un poquito más y los de cinco un poquito menos y el resto pues es con una tarta del yumbo, una tarta de mercadona y ya está. Y aquel era de tarta de mercadona, en concreto lo recuerdo. Pero nuestro hijo mayor, en aquella cena, y tendría siete años el niño, nos dijo, ay, ¿puedo hacer una pregunta, mamá? Sí, sí, sí hace una pregunta. Y dijo, ¿os ha ido bien? Oh, es como que nos ha ido bien. Sí, o sea que si estáis contentos de haberos casado, pues sí, 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 nos ha ido bien, dijimos sí. Pero claro, el niño es preguntón, ¿no? Yo pensé que iba para filósofo, al final psicólogo, pero bien. Y dijo, ¿y por qué sabes que os ha ido bien? Anda, qué buena, esta pregunta era mejor, ¿no? Y lo que más me alegro es que tanto mi esposa como yo, de una manera u otra le dijimos lo mismo. Le dijimos, mira, nos ha ido bien porque estamos más cerca de Dios que cuando nos casamos. Y ya no pregunto más. Menos mal, porque si no, entonces iba a ver por dónde seguía las preguntas del niño, ¿no? A ver, yo eso a mis profesores se lo digo. Es decir, el indicador de que hemos hecho las cosas bien es que dentro de cuatro, cinco, seis, siete años seamos mejores. Ese es un indicador básico, ¿no? ¿Cómo mida cada uno eso? Pues cada uno sabrá, ¿no? Y dentro de la actividad que más cuidamos o intentamos que más nos define o que es la dirección de centros, ¿no? Tenemos un programa de dirección de centros educativos que ya lleva como máster regulado, pues, veinticinco años. Han pasado cientos de personas procedentes de todo el mundo. Y desde hace unos años, pues, tenemos la suerte también de contar en un módulo, que viene a ser la mitad de los créditos de ese máster, en un programa que hemos denominado, pues, programa de una diplomatura, con lo esencial del programa, quitando las partes más técnico-funcionales, seguramente de financiamiento y marketing, pero lo esencial, la generación de la misión, la gestión de la misión, la visión, la fidelización, etcétera, con la fundación, pues, todos los años diez personas de sus colegios que cursan, y algunos de ellos son los que han sido nombrados los moderadores de las sesiones de mañana, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué he preparado? Lo que he preparado es una invitación, pues, una serie de ordenación de esos tres conceptos que se nos sugerían, de qué significa el propósito de una institución en esos tres grandes términos, como eran la misión, la fidelización y la contribución, ¿no? Y partía de lo que hicimos o lo que intentamos hacer cuando definíamos este programa de dirección de centros educativos. Y el ejemplo yo creo que nos sirve, ¿no? Cuando hemos tenido que hacer los planes de estudios de la universidad, lo primero que nos hemos preguntado es, bueno, si somos una universidad centrada en las personas y con una inspiración cristiana, eso se tendrá que notar en los programas, ¿no? Entonces, partimos de la dirección de centros de un mapa que es un poco curioso, en fin, bueno, pues, es un mapa de una especie de ecosistema de indicadores, ¿no? Es decir, normalmente, esto, en la época que me dedicaba a la consultoría, pues, también tuve la oportunidad en universidades, colegios, pues, trabajar en planes estratégicos y más o menos la ordenación de... Ahí están casi todos los indicadores que se les podrían ocurrir cuando se diseña un plan estratégico agrupados en bandas. Yo creo que se lee mejor de abajo arriba. La parte de abajo, es decir, en cualquier gestión de un centro educativo, hay indicadores relacionados con las personas, como el estilo de liderazgo, las competencias de las gentes, los equipos, los proyectos, el ambiente de trabajo, la cultura, la estructura, el acompañamiento... Después, eso sirve para innovar o para tener una aproximación a qué nos dedicamos. Definimos la identidad, tenemos que gestionar, innovar, tenemos que poner objetivos, gestionamos el conocimiento interno, el servicio docente tiene que tener calidad y hay productos, servicios variados... Todo eso, pasamos a los indicadores en rojo, nos da un posicionamiento, por así decirlo. Está lo que contamos a la sociedad que nos dedicamos, cómo estamos relacionados con otras entidades, la competencia... Tenemos redes que nos permiten atraer gente, evoluciona la forma de trabajar, hay un marketing, una imagen... Y, al final, se producen unos resultados. Que, según las instituciones, hay algunas que su prioridad es la rentabilidad, otras es... A ver, yo aquí en mi universidad, yo suelo decir, tenemos la suerte de ser una sociedad sin ánimo de lucro, pero tampoco de pérdidas. Entonces, dices, claro, eso lo repetimos, no tenemos ánimo de lucro, reinvertimos en las actividades que ganan dinero, se reinvierte todo, no hay reparto a los accionistas, pero hay otras entidades que sí tienen accionistas y dicen, bueno, todo es... El sector es muy variado, ¿no? Y, de todas formas, el... A ver, como decía Aristóteles, lo mejor del poder es que te permite hacer más bien. Con lo cual, si te va bien económicamente, pues es una buena noticia, porque te permitirá también crecer y hacer más bien, ¿no? Después, hay indicadores relacionados con la evolución de lo que hacemos, de lo que nos diferencia, la reputación, hay un impacto en la sociedad, hay un impacto en y con las familias. Por ejemplo, yo al director del colegio de mis hijos, que le insisto mucho en que, oye, tu colegio tiene 1.200 niños, 60 años de historia, en esos 60 años de historia, de ese colegio han salido 90 sacerdotes, 90 en este momento, en el seminario de Madrid, hay 14 antiguos alumnos de ese colegio. Entonces, digo, nada le haría más ilusión a las madres, y a algunos padres también, pero a mí, le tocas más el locadón si le dices a las madres, que a la entrada del colegio pusieras un mapa del mundo, de las ciudades del mundo donde están esos 90 antiguos alumnos de este colegio. Es decir, porque, dices, es un indicador, claramente, ¿no? Y es un impacto en la sociedad. Hay un impacto de los antiguos alumnos, hay rankings, certificaciones, y, bueno, pues cada vez están más nuestras sociedades llenas de rankings, que hay que cuidar también porque no puedes estar fuera, ¿no? Normalmente esto va de abajo arriba. O sea, las personas son las que generan lo que se consigue después, ¿no? Y eso es lo que me parece más importante tener ahora en la cabeza, ¿no? Es decir, cuando hablamos de impacto, pues el impacto es la parte azul, el impacto el que queramos que tengan nuestros colegios tendrán un impacto, lo definiremos con unos indicadores, con otros. En el fondo, si se fijan, todos tenemos valores muy parecidos en las personas. Lo que nos diferencia es cómo los ordenamos. Es cuál va antes y cuál va después. Ninguno de nosotros diría, pues, ¿qué valores tienes? Pues nadie diría la mentira, el odio, el hurto, la rapiña. No. Todo el mundo diría, pues, la veracidad, la transparencia, la solidaridad. Vale. Pero, ¿en qué orden los pones? Porque los valores se prueban, pues, cuando cuesta, cuando juegas viento en contra, cuando te cuestan dinero, entonces ahí es donde demuestras, ¿no? Demuestras los valores, ¿no? Entonces, el orden en el que los ponemos y las prioridades, cómo priorizamos las decisiones, ¿no? Por tanto, la franja azul vendría a ser indicadores de impacto, la franja roja son casi todos indicadores de fidelización, seguramente, y de propuesta de valor, de aquello que nosotros proponemos, porque también hay que tener en cuenta, y de ahí hay como, una cosa es lo que nosotros proponemos y otra es lo que la gente busca en nosotros, ¿no? Es la propuesta. Lo que se llama la propuesta ahora es lo que la gente, ¿por qué nos traen a los chicos o las chicas a nuestros colegios o a nuestra universidad, no? Yo propongo esto, pero, bueno, a veces tienes que enterarte de por qué lo trae. Por uno se da simplemente por proximidad geográfica, otro por los profesores, otro por las familias, otro por... Bueno. Y después los indicadores verdes vendrían a ser, sobre todo, los de definición de la propia identidad, ¿no? Como les decía, que me interesa, lo primero son las personas, y si gestionamos bien las personas, si tenemos las personas adecuadas, el resto sale. Con lo cual, y anticipo una de las conclusiones que para mí en la vida ha sido más importante en dirección de entidades educativas, ¿no? Y es que de las pocas cosas, yo creo que son dos, de las pocas cosas que un director no puede delegar es sus profesores. Casi todo se puede delegar de verdad. Y ahí irá saliendo. Los profesores no. Es decir, ocuparte de la buena selección de los profesores y que los que tienes... Yo lo suelo expresar así y creo que se entiende. Sean felices. ¿Sí? Que sean felices. Y tienes que conocerles suficientemente como para que te hagas cargo de sus ilusiones, de sus vulnerabilidades, de sus preocupaciones. Tienes que reconocerles, verles a la cara cuando entran y cómo están. Yo ahora tengo una suerte inmensa también. Y es que tardo en ir desde casa a mi oficina cuatro minutos andando. A veces tardo cinco si en el paso de peatones no paran los coches, ¿no? Pero no tardo más. Entonces, me da... Lo primero que hago es... A mi secretaria un poco no le gusta mucho porque nunca sabe a qué hora llego. Porque depende. Yo lo primero que hago es pasearme por todos los pasillos de la universidad. Saludo a las gentes que están. Le digo buenos días. Si alguien quiere contarme algo, me lo cuenta. Y ya cuando he terminado el recorrido, voy a mi despacho. ¿Qué era yo? No lo sé. Depende de cuándo he terminado. Dices... Porque de verdad creo que es lo más importante que... Hay veces cuando la gente me dice... Bueno, para convocar una reunión, Bueno, la agenda de un director, la agenda de un director... Es la más fácil de gestionar. Porque tú puedes decirle a alguien, tengo que cambiarte una reunión. Claro. Ellos no te lo pueden decir a ti. Con lo cual... Pero si tienes claro que lo primero son las personas. Y muy vinculado a eso, también mi experiencia ha sido... Es... ¿Qué les preguntas? La gente hace aquello por lo que se le pregunta. Entonces, según les preguntas... Tú, cuando ves a alguien, ¿qué le preguntas? Va a hacer eso. Porque nos conocen y quieren... A ver, al director... No lo tratan mal, ¿no? Entonces, hay que saber qué expectativas... Bueno... También les decía... Ahí, en este esquema... Lo que falta es... Que el resultado más importante es vuelta al amarillo, ¿no? El resultado más importante es que las personas que hemos puesto en juego... Una estrategia... Al final, seamos mejores, ¿no? Cuando diseñamos el programa... Este, la dirección de centros educativos que les decía... Lo que hicimos fue... Bueno, si queremos un programa centrado en las personas... Pues tendrá que ser... Tendrá que contemplar las dimensiones del ser personal... ¿Qué es una persona, no? Claro, aquí se nota mi fondo filosófico, ¿no? Y si tuviéramos más tiempo... Pues lanzaría la siguiente pregunta... ¿Qué es para ustedes una persona? ¿Cómo definiría una persona? Momento en el cual lo más probable es que la mayoría... Agacharían la cabeza y se pondrían a anotar, ¿no? Para que no fueran el preguntado, ¿no? Y bueno, si forzáramos un poquito más... Y todos tuviéramos que dar una definición de qué significa ser persona... Llegaríamos a la conclusión de que aquí había 154 opiniones, seguramente, ¿no? Lo cual me ha llevado, como conversábamos antes... A dedicar los últimos años de mi vida a la antropología, ¿no? Fui de la ética empresarial a la antropología porque dije... Bueno, aquí la clave es el ser personal, ¿no? Y dentro de lo que he podido aprender a lo largo de la vida sobre el ser personal... Creo que estas características reúnen bastante bien lo que se encuentra en cualquier persona, ¿no? En cualquier persona se encuentra una memoria del origen, un carácter, una identidad. En las organizaciones también. Toda persona es capaz de recordar su origen cuando... Eso es lo que llamamos la conciencia, la capacidad de entender la verdad y el bien. Toda persona tiene relaciones significativas. A lo largo de nuestra vida hay personas en las cuales nuestra vida no se entendería. Esas son las relaciones significativas. Y yo he hecho la prueba bastante con gente de distintas edades. Los chavales a los 18, 20 años. ¿Qué personas han entrado en tu vida sin las cuales no se entendería tu vida? Te dicen 10, 12. Si preguntas 20 años después, de esos 10, 12, 6 se mantienen y 6 cambiaron. Para el final, nuestra vida son relaciones significativas. Son los destinatarios de nuestra vida. Son las personas, yo suelo decir un poco en plan de broma o chistoso, por las que Dios nos preguntará el día del juicio final por la tarde. No, porque entiendo que la mañana la dedicaremos a satisfacer la curiosidad en las listas. En la mañana llegamos a ver las listas. ¿Dónde cayó esto? Y la tarde será el momento de decir, es que aquel encuentro yo tenía previsto. Entonces, era el momento de, ¿no puedo creer? O sea, yo era la persona que en ese momento… Entonces, eso son las relaciones significativas. A mí eso me lo recordó unos días antes de fallecer un sacerdote, Pablo Domínguez, que a lo mejor han visto un vídeo de su película. Él me decía, mira, en un seminario, para saber si algo es importante en la vida, yo lo que me pregunto es, cuando me encuentre con Dios, ¿me preguntará por eso o no? Entonces, pues, un tiempo después, uno de mis hijos, que es… Mis hijos se dividieron, son tres, varones, y dividieron la afición futbolera en ser uno del Barcelona, otro del Real Madrid, otro del Aleti de Madrid, porque según ellos, con eso siempre uno ganaría la liga. Lo que no contemplaban es que siempre estaríamos riñendo, ¿no? Bueno, y luego que mi esposa, pues, está un poco… A ver, hay que compensarte, yo me he aficionado también a Downton Abbey y hago como que las series tipo Belgravia me gustan, para que, en fin, que no siempre… Bueno, pero porque cada un día dijo, ¿por qué no vemos una película un poco romántica? Y el segundo dijo, sí, mamá, vamos a ver La jungla de Cristal 2 que se besan. Hombre, no, eso no es una película romántica, La jungla de Cristal 2, qué nivel, ¿no? Bueno, pues en el… había perdido el Atlético de Madrid una final de la Champions y entonces yo me acerqué al niño y le dije, Guille, acuérdate que Dios no te preguntará si el Atlético ganó la Champions cuando te encuentres con él. Entonces, muy sensatamente, me dijo, papá, no me toques tal, no toca hablar de eso ahora, hombre. Dije, pues tienes razón, chico, efectivamente, no era el momento de recordarle eso en aquel momento, ¿no? Pero bueno, una persona también es un ser vulnerable y yo creo que eso es muy importante en las relaciones. Es decir, si queremos tener autoridad, un director tiene que tener autoridad. No es lo mismo que tener poder o saldrá alguna reflexión al respecto. La autoridad no se pierde porque nos vean vulnerables. Se puede pedir perdón, se pide perdón y está fenomenal, ¿no? Es decir, si alguien se quiere ofrecer como un modelo acabado sin ningún tipo de problema o defecto, no tiene nada, no es verdad. Eso no es creíble, no es creíble. Entonces, nosotros también tenemos que mostrar nuestras vulnerabilidades, ¿no? Está la gradualidad importantísima, importantísima. O sea, las cosas ocurren en el tiempo, tienen su historia, ¿no? Tienen su historia. Y estas, para mí, es de las grandes enseñanzas de Benedicto XVI, para mí han sido estas dos cosas. El Papa Francisco lo resume diciendo, Dios da sus dones en el tiempo y en comunidad. Las tesis doctorales de Benedicto XVI, tanto la de San Agustín como San Buenaventura, son una lección maravillosa del carácter histórico de la vocación de cualquier persona y el carácter relacional, ¿no? Yo tuve la suerte de, en 2014, pues tuve una operación que me detuvo convalesciente un poco más de un mes y, bueno, pues cada uno dedica el tiempo libre a lo que le gusta y yo decidí que era el momento de leerme las tesis doctorales de Benedicto XVI, ¿no? O sea, entiendo que otro lo dedica a otras cosas, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Mi esposa en aquella época me regaló en Reyes una suscripción a la Harvard Business Review y le dije, ¿y esto a qué viene? Y me dijo, es que últimamente solo lees cosas de gente que piensa como tú. Y el comentario dolió, esto duele, pero en fin, le dije, hombre, es que a mi edad no quiero perder el tiempo. Bueno, yo ahí lo dejo, bueno, ahí lo dejo. Bueno, fue muy, en una de las esperas en el médico, en una de las revisiones, yo estaba tan tranquilo, lo pasaron, pude pasar tres horas, ni me enteré. Estaba con el libro de Benedicto XVI sobre San Buenaventura y salió el médico, perdone usted, tal, no sé qué, que le he hecho esperar mucho. Y yo, sí, pero bueno, no se preocupe, estaba muy entretenido. ¿Y qué estaba leyendo? Me enseñé el libro y me dice, ¿usted está casado? Digo, sí, pues pobre mujer, y le dice, bueno, ¿esto qué es? O sea, vamos a ver, bueno, médico un poco bien. Y después está la libertad, la libertad para asumir retos, ¿no? Que luego hablaré un poquito más sobre esto. Entonces, cuando nos planteamos en qué debía consistir el programa de dirección de centros educativos, es un programa centrado a las personas, vamos a ver qué, esas dimensiones, qué nos dicen. Y si se fijan en el fondo, viene a ser lo que queríamos hablar hoy, ¿no? Al final, se trata de identidad. Ahora hablaremos de la identidad, importa más que la imagen. Esto es muy importante por mostrar la coherencia, la fidelización, las personas significativas en nuestra vida. O sea, lo que vende, por así decir, digamos, esto es una... Mi esposa se dedica a la estrategia y hace unos años me aficionó mucho a la lectura de un autor noruego, Felstad se llama, que explica cómo en una cultura de redes, de redes sociales, cada vez más otros nos hacen la labor de marketing. Tú sé coherente que los resultados vendrán. Es lo que se llama la diferencia entre las cadenas de valor, los sistemas productivos y las redes. En las redes, tú sé coherente con lo que tienes que hacer y otros hablarán bien de ti. No te preocupes, los resultados vendrán si eres coherente. Y los otros tres indicadores o los tres otros elementos tienen que ver con el impacto, con los resultados, ¿no? Y aquí ya voy entrando un poquito en los mensajes más de fondo, ¿no? Es decir, un director tiene que conocer bien sus propias deberías, pero sobre todo tiene que elegir bien el foco. No tenemos tiempo para todo, pero tenemos que tener tiempo para lo fundamental. Y el tiempo para la fundamental creo que son dos cosas en el caso de un director. Uno, sus profesores, y dos, la misión, la identidad. Yo he aprendido mucho de algunos jefes que he tenido, y en especial el anterior trabajo donde estuve, yo tenía un rector en la Universidad de Madrid, que era maravilloso, que toda propuesta que le hacías te preguntaba ¿y eso qué tiene que ver con la misión de la universidad? Y te obligaba a hacer esa reflexión, y si no, no progresaba el proyecto. Y eso generaba una dinámica de trabajo interesantísima, porque ya sabías que no podías ir a presentar nada. Antes de preguntarte por la viabilidad, por el mercado que tuviera o no tuviera, siempre te preguntaba ¿qué tiene que ver eso con la misión de la universidad? Y si no, no seguías, ¿no? Yo creo que elegir bien... A ver, ya sé, soy consciente, y como ustedes, yo tengo que dedicar muchísimas horas al día a leerme la regulación, la legislación, y es una lata. ¿Por qué? Porque esta actividad educativa en todas partes del mundo está muy regulada, y no puede escaparse las cosas, y está muy burocratizada, y entonces jugamos con una tensión que no es normal, porque lo nuestro son las personas, pero a la vez estamos llenos de burocracia y de elementos de cultura muy funcionales, muy burocratizados, y dices, bueno, ¿y eso cómo se lleva? Pues se lleva mal, lógicamente. Pero bueno, lo más importante es la misión, la identidad y las personas. Y eso supone también saber gestionar los tiempos. Quiero dedicarle un poquito a este esquemita sobre imagen, imagen e identidad, ¿no? Yo este esquema, bueno, tengo no particular cariño, siempre me evoca, es un esquema que trabajé en un programa de doctorado, y me acuerdo que estaba en un programa de doctorado impartiéndolo, y pues nada, apagué el móvil, estuve seis horas, y a las seis horas cuando acabé aquella sesión de doctorado con este esquemita, o sea, no se preocupe que no le voy a dedicar seis horas al esquemita, pero tenía el móvil lleno de llamadas de mi hermana que mi mamá estaba falleciendo y llegué. Bueno, cogí el carro toda la noche conduciendo y logré llegar, ¿no? El último adiós, pero bueno, a lo que lleva es, los resultados de cualquier actividad tienen mucho que ver con las capacidades de la gente y la motivación. Entonces, esto es, yo que todos lo tenemos claro, los resultados se consiguen cuando las capacidades, las competencias, la gente es competente y la motivación es un multiplicador de la competencia. Cuando estamos contentos, motivados, ilusionados, la productividad aumenta, pues entre un 30 y un 70%, dependiendo de los puestos que nos hacen, no hace falta hacer muchas investigaciones, lo vemos todos, ¿no? Pero para mí lo más interesante es que es verdad que también la imagen externa mejora los resultados de cualquier organización, tener una buena imagen, que la gente hable bien de ti, pero para mí lo más interesante es que la falta de integridad lo que produce es, cuando se da una distorsión entre la imagen y la identidad, dicho en un castellano muy llano y muy sencillo, cuando un director cuenta algo hacia el exterior y su gente, sus profesores por dentro y por lo bajín y dicen, tendrá jeta, pero qué cara dura, pero qué está contando, qué película les está contando, aquí se vive, qué mundo vive, eso es lo peor que nos puede ocurrir, es lo peor, porque la desmotivación es tremenda en ese momento, diciendo, pero está, a quién quiere engañar este hombre o esta mujer, a quién le quiere engañar, ¿no? Y eso es, esa falta de integridad es un bloqueante. Yo solo lo viví en una época en la que, en esa época de consultoría, además coincide con un viaje a Chile, porque aquí yo vine a, en realidad, bueno, tenía un cierto ojo para saber para qué servía la gente, ¿no? Entonces, las distintas compañías, cuando me contrataban para proyectos, a veces eran proyectos falsos, entre comillas, porque lo que buscaban es que me reuniera con muchas gentes y luego decirles quién era quién, ¿no? Y, bueno, me acuerdo de un viaje que lo pasé entre Argentina, Chile, Brasil, varias semanas, entrevistando gente para el grupo Atento, que era un grupo de telefónica, de call centers, tal. En el fondo, aquello era todo un show para hacer una lista de quiénes debían ser el comité directivo, y al final ganó un chileno, el nombrado fue el chileno. Y, bueno, pero en ese contexto, después de analizar muchísimas evaluaciones de jefes, de directivos, lo que observaba permanentemente es que a un jefe se le perdonan muchas cosas. Es decir, tú puedes evaluar a tu jefe diciendo que, bueno, es muy bueno en calidad, es muy bueno en orden, es un poco peor en el espíritu de servicio, o es un poco peor en la planificación, o es… Bueno, ahí hay matices, pero hay del jefe que es percibido como con falta de integridad, porque hace que todo sea cero. O sea, es un moderador de la reputación espectacular. Si alguien piensa que su jefe miente o va a la suya, no le ve nada bueno. Eso somos muy duros, somos muy injustos. Hombre, algo bueno tendrá, o no, no tendrá nada bueno. No le ve nada bueno. Es un bloqueante. O sea, cuando una persona o una institución no distorsiona la imagen respecto a lo que se vive internamente, bloquea. Bueno, con esto quería ya entrar un poquito más en lo que es el objetivo de estos dos días, y de las reflexiones de estos dos días, que es la contribución, el impacto, la misión-identidad y las relaciones-fidelización. Yo os diría, a ver, ¿por qué estas tres expresiones y no otras tres? Pues, no lo sé. Digo, bueno, no lo sé porque Aníbal, León… Dijeron, oye, nos gustaría que el tema fuera este. No sé qué debate interno hubo, como para decir estas son… Coincide mucho con lo que ahora mismo está más de moda en las revistas de gestión, que es lo que se llama el porco, es el propósito de las organizaciones, ¿no? Es el… que es el… bueno, ya hemos visto que efectivamente cubre casi todos los ámbitos. Y yo os diría, ¿y esto en qué se traduce en el día a día de un director, de un director de centro? Yo os diría, en tres cosas fundamentalmente. O sea, el… ¿cómo sabemos o cómo fomentamos en nuestro día a día la identidad de nuestra institución con criterio? Si alguien tiene que tener criterio, es el director. ¿Y cómo se demuestra que tienes criterio? Yo creo que es tan sencillo y tan complicado como explicar los porqués de las decisiones que tomas. Explica los porqués, gasta tiempo. Porque si no, la gente no sabe el criterio. Entonces, ¿por qué nos convertimos en delegadores de tareas y no de responsabilidades o de retos? Porque no tienen criterio. ¿Y por qué no tienen criterio? Porque no se las forma. ¿Y por qué es una forma? Porque lleva tiempo. Pero no lleva demasiado. Lleva el hábito de explicar los porqués de las decisiones que tomamos. Entonces, cuando a la gente le explica, la gente que tenemos alrededor es inteligente, le explicamos los porqués de las cosas, irá adquiriendo el mismo criterio que tenemos nosotros. Y por eso… Mira, esto hay que hacerlo porque… Esto hay que hacerlo porque… En segundo lugar, respecto a la contribución y el impacto. A ver, cualquier institución, cualquier organización, tiene que conseguir unos resultados. Y para eso se inventó la división del trabajo, ¿no? Y no hacemos todos los mismos trabajos. ¿Qué trabajo tiene que hacer el director en ese…? ¿Qué es lo más importante respecto a la división del trabajo del director? Pues yo creo que hay gente que se confunde pensando que lo importante es el estatus o el poder, cuando lo importante para mí es la autoritas, la autoridad, la autoridad moral y lo que se suele llamar la presencia, ¿no? La presencia. Un buen director tiene presencia. Es decir, se sabe cuándo está y cuándo no está. Y solo con estar las cosas cambian. Solo con estar… No tienes que hacer mucho. La gente ya sabe qué quieres y qué no quieres, qué está bien y qué está mal. Y, en tercer lugar, respecto a lo más relacionado con la fidelización, se fijan, al final, cualquier organización se parece mucho a una persona. Las personas tenemos una anatomía, una psicología y una fisiología. La anatomía de las organizaciones es la estructura. La psicología es la cultura. Entonces, dentro de esa cultura, yo llamaría el carácter a la capacidad de fomentar una cultura colaborativa. Es decir, depende mucho de un director fomentar una cultura colaborativa. Para mí, el peor tipo de directivo que he visto en mi vida es… Seguro que ninguno de ustedes es así y, si no, no estarían aquí. Pero seguro que conocen gente que lo son. La solución es el director o el directivo que divide a su gente, hace que se peguen entre ellos porque él siempre será la solución. Hace que se maten para ser él siempre la solución. No tolera que los demás estén unidos como equipo porque tiene miedo de que vayan a por él. Entonces, es así de triste. Y es gente que su única obsesión es mantener su poder, mantener su dirección. Y es capaz de llamar daños colaterales a verdaderas atrocidades. Es decir, es lo que Benedicto XVI decía en una ocasión, para Herodes la matanza de los inocentes fueron daños colaterales. ¿Qué barbaridad? Claro, porque para él lo importante era estar en el poder. Si tengo que matar a miles, eso es un daño colateral. Lo importante era… Entonces, en un director es crítico el fomentar la coordinación, fomentar el trabajo en equipo, que la gente trabaje a gusto, etc. Y luego, las decisiones, el sistema de decisiones o la fisiología de una organización sería el criterio. Entramos un poquito más en otra manera de abordar la misión y la identidad. Dirán ustedes, bueno, pues lo de la misión, seguro que han leído y cuando una organización se plantea cómo describimos nuestra identidad. Pues suele describir la misión, a veces se describe también la visión y los valores, ¿no?, de la organización o de qué misión tenemos. No hay mucha literatura sobre eso, muchos autores que opinan unas cosas, opinan otras, pero bueno. Otra manera de contarlo es esto. La misión es lo que un colegio es. ¿Cómo lo definiríamos? También se aplica a las personas, ¿no? Es decir, si nos preguntamos, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué es aquello que nos hace únicos e irrepetibles? Eso se lo tienen que preguntar. ¿Mi colegio por qué es distinto? Yo cuando cuento mi colegio, ¿en qué se parece, en qué se diferencia de otros? Si no soy capaz de contar en qué se diferencia, pues no he definido muy bien la identidad. O por lo menos no es única, ¿no? Después, a lo que queremos, la visión, a lo que queremos llegar sería el para qué. ¿Cuáles son los objetivos últimos que buscamos? Entonces, el para qué, pues es con más o menos una dimensión temporal dentro de tres, cuatro, cinco, seis años. ¿Qué nos gustaría que dijeran de nosotros? ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? ¿Cómo contribuimos a eso? ¿Cómo contribuimos al bien de la sociedad? Eso hay momentos en los que nos tenemos que preguntar. ¿El para qué tiene mucho que ver con los para quiénes y la misión con los con quiénes? Porque si toda persona tiene relaciones significativas con otras, el que está muy unido al con quién, con quién compartimos esa misión. Mientras que el cómo viene a ser los valores, ¿no? Los valores, lo que ponemos en marcha, lo que ponemos en juego para conseguir alcanzar esa visión que queríamos. Mezclo deliberadamente los temas organizativos y más personales, porque al final los directores encarnamos las instituciones. Nos guste o no nos guste. A ver, sé que esto es muy cansado. Esto de estar todo el día en el pedestal siendo observado es muy cansado, muy cansado. Entonces, a ver, hablando pronto y mal, si no están dispuestos a ser maestros o a ser directores a las 24 horas del día, busquense otro trabajo. Entonces, a ver, yo trabajo en el mismo barrio en el que vivo y dices, claro, si no aguantas encontrarte en el kiosco con una profesora o con un alumno o con un tal y que te vea comprándole unos cromos a tu hijo y qué estará pensando y qué no estará pensando y te ve en la misa y te ve en no sé qué, si no aguantas eso, cámbiate de trabajo. Porque somos maestros las 24 horas del día. Es decir, nos quieren decir lo contrario con esa especie de sindicalización de la vida laboral que no va aquí, que no va aquí, que eres maestro las 24 horas del día, que tú no bajas la persiana cuando te sales de tu oficina, que tú en casa te siguen llamando la gente, te siguen mandando mails, te siguen mandando whatsapps, ¿no? O me pasa solo a mí que soy un pobre desgraciado esto, ¿no? No, nos pasa a todos, claro. Entonces, pues, bueno, pues tienes que asumir la complejidad y llevarla lo mejor posible, con elegancia y con señoría y riendo y ya está, ¿no? Es decir, la pandemia, la gran ventaja que tuvo es que ibas con mascarilla, yo además me ponía gorra y no me reconocían. Es una maravilla, o sea, claro, qué maravilla. Pero claro, de repente llegas un lunes y te voy a ir en misa con tu hijo, vale, pues muy bien. Ya no sé si le ha gustado o no le ha gustado, porque claro, me hice con tu hijo, luego no fuiste con tu mujer ese día, Dios mío. No, como te agotes con esas, ¿no? Bueno, entonces el director encarna la misión y estás en un pedestal y ¿qué le vas a hacer? Para bien y para mal. Por eso, pues es importante llevarlo con elegancia, pues sentir, te sientes vulnerable, si haces algo mal pides disculpas y te das para adelante, ¿no? Y ya está, con, bueno, bueno, ya me entienden, ¿no? Bueno, digo, ¿por qué intento deliberadamente mezclar lo organizativo y lo personal? Porque, en el fondo, la identidad de una organización se parece mucho a nuestra identidad personal y esto es algo que en los últimos años de mi vida intelectual y filosófica es lo que más he leído y más estoy escribiendo, ¿no? Lo que se llama el corazón, ¿no? Lo que llamamos el corazón. El corazón es el ser íntimo de la persona. La intimidad de una persona, todos somos únicos e irrepetibles. Nuestros colegios queremos que lo sean también. ¿Qué es el corazón de una persona? ¿Qué es lo más íntimo de una persona? Es una misión, todos en la vida tenemos una misión, ¿no? Una misión que vamos descubriendo con el paso de los años, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestro don, con aquello para que se nos da bien, aquello que nos gusta. Yo creo que, vamos, creo que aquí no hay nadie menor de 25 años, por tirar así un número grueso, ¿no? Hemos ido descubriendo cuál era nuestro don en la vida, seguramente. Yo tuve la suerte de saberlo desde los 14 años, porque me lo dijo mi madre. Mi madre, un día, me acuerdo perfectamente del contexto, me dijo, hijo mío, tú tienes un don. A ti Dios te ha hecho. Lo que viene detrás no lo digo, porque eso es mi intimidad, ¿no? Y toda mi vida he comprobado que era verdad eso que dijo mi madre. Toda mi vida lo he comprobado. Y otra cosa que me sirvió muchísimo fue un discurso de Benedicto XVI a los seminaristas de Madrid en su visita, la JMJ en España, y les decía, todos tenemos una misión. Eso no significa que tengamos un destino ciego. La misión no es el destino, son los destinatarios. Entonces, los destinatarios de nuestra misión son las personas que no hemos elegido que están a nuestro lado. Y en esto quiero insistir porque es parte de la solución de casi todos, en mi opinión, de casi todos los problemas que nos podemos plantear. O sea, nosotros estamos hechos para cambiar la sociedad, para cambiar el mundo. Toma, ¿no? Ala, casi nada. Pero eso es tan sencillo, tan sencillo como cambiar el propio corazón y tratar bien a las personas que tenemos a nuestro lado. Punto. Entonces, yo de eso me convencí, no sé si recuerdan cuando Benedicto XVI cambia en la liturgia las palabras de la consagración y explica por qué lo ha hecho. Del por todos al por vosotros y por muchos. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Alguno lo recuerda? Sí, ¿no? Bien, no me lo invento. Bueno, entonces explicaba y le escribe al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, supongo que por algo le escribe al alemán, ¿no? En cuestión. Y le dice, después de muchas, dice, está claro que Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero dice textualmente, ¿cómo tenga pensado hacerlo? Es su problema. El mío es cuidar a los pocos que tengo a mi lado. Los pocos, porque esos pocos cuidarán de muchos. Y le dice, bueno, ¿qué significa? Lo uno mucho con un discurso que hizo en el viaje a México, en un viaje a México a Nuevo León, en una reunión con muchísimos niños, les pregunta, niños, ¿queréis cambiar el mundo? Dicen, sí. ¿Sabéis cómo se cambia el mundo? Solo tenéis que hacer una cosa, cambiar vuestro corazón. Oigo eso. Entonces, o sea, nuestro maravilloso trabajo, el de ustedes, a 150 y tantos colegios, cambian un país. Claro que lo cambian. Entonces dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? Grandes políticas, grandes diseños. No, 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 no hagas papeles. Trata bien a la gente que tienes al lado, ya está. Es tan sencillo como es. Bueno, dirán, bueno, pues para esto, para decirnos esto no hacía falta que viniera usted. Pues no lo sé si hacía falta que viniera usted o no. Bueno, pero lo siento, no se me ocurre una solución mejor. Además, yo creo que eso sí es educar el corazón. Educar el corazón es entender la misión como los destinatarios, esas relaciones significativas. Y cuando entendemos eso bien, es muy fácil elegir bien, tomar decisiones correctas. Es decir, esa otra palabra que nos han cambiado. Es decir, luego lo comentaré también. O sea, vivimos un proceso social de ingeniería espectacular en el que ha habido una resignificación de palabras impresionante. Impresionante. Entonces, en muy pocos años, además, el amor ha dejado de significar lo que significaba. La vida no significa lo que significaba. La familia no significa lo que significaba. La libertad antes no significa lo que significaba. La obediencia se perdió en la noche de los tiempos, ya ni sabemos, ¿no? Bueno, España, en cuanto a deuda, está peor que ustedes. Yo les suelo decir a mis hijos mayores, hijos míos, no os preocupéis, porque todavía no ha nacido en España la generación que va a pagar esta deuda. O sea, que a vosotros todavía no os va a tocar. Pero sí os va a tocar resignificar las cosas que han perdido el significado. Resignificar las cosas, sí, eso sí, creo que sí os va a tocar, ¿no? Avanzo un poquito más. Salto esta, esta. Perdón, esta. Avanzo un poquito aquí. En el fondo, nuestra misión o nuestro núcleo personal se va desarrollando. Se desarrolla en la familia, en la educación, en la profesión, en la sociedad. Eso es lo que a veces llamamos la formación del carácter, ¿no? Hay mucho psicólogo en la sala, porque aquí hay que tener cuidado con los madres. ¿Quiénes son psicólogos? Sí, bueno, yo entiendo por carácter el temperamento adquirido. Y el temperamento sería el innato, ¿sí? Bueno, pues el adquirido, la forma de ser, lo adquirido de nuestra forma de ser, esa segunda naturaleza que vamos adquiriendo, se descubre en la familia, la vemos en la educación, ustedes en los colegios la ven, en la universidad se ve también, la universidad más volcada hacia el mundo profesional, seguramente, en esa etapa de la vida, ¿no? Y luego está el mundo laboral, donde las gentes ya llegan aprendidas, ¿no? Llegan con unas competencias, con unos perfiles de competencias. Nadie va a un puesto de trabajo, una entrevista de trabajo, diciendo, ¿a qué vienes? Yo vengo a aprender. Bueno, pues aquí se viene aprendido. Todos aprendemos, está muy bien, pero si no... Bueno, ¿cuál es el hilo vertebrador de todo eso? ¿Qué es lo que...? Bueno, llevaría mucho más tiempo, pero el hilo vertebrador que en el mundo profesional está muy estudiado también, a mí me han gustado mucho las varias escuelas de psicología, las organizaciones en Estados Unidos, que han mostrado cómo la productividad en el trabajo aumenta significativamente cuando tenemos expectativas positivas de nuestros compañeros de trabajo. Dicho de otra manera, si ustedes van a su colegio todas las mañanas pensando, estoy rodeado de inútiles, la gente les dará la razón. Si van a su trabajo pensando, estoy rodeado de gente maravillosa, que da lo mejor de sí, la gente les dará la razón. La gente les dará la razón. Les recomiendo, no sé si lo conocen, un libro, es un vídeo también, la última lección de Randy Paus. Randy Paus era un profesor de una escuela americana de Carnegie Mellon. ¿Alguno lo conoce, conoce la historia o el cuento? ¿Sí? Bueno, el psicólogo, claro, efectivamente. Bien, pues Randy Paus es un señor que un día en su última clase, en el mes de mayo, les dice a sus alumnos, la semana que viene tenemos la última clase del curso y quiero que sepáis que va a ser la última lección de mi vida, porque me voy a morir, y efectivamente así pasó, porque tengo un cáncer de hígado muy desarrollado, les puse unas fotografías, entonces la semana que viene será la última lección. Le he pedido a mi mujer que venga a oírla, porque además es su cumpleaños, imagínense la tensión que se organizó ese día en clase, le grabaron, tal, al final todo muy americano, happy birthday a la mamá, con una tarta, con las velas, tal, todo muy... Bueno, pero en fin, ese vídeo, hay un vídeo resumen de diez minutos de la lección, hay que verlo en un momento emocionalmente fuerte, pues no lloras y lloras y lloras, porque él va contando cómo, pues yo sé que me voy a morir, pero tal, va contando cómo su vida ha sido un ir descubriendo su don, yo soñaba con esto, se ha ido cumpliendo en la vida de una manera o de otra, y una de las cosas más maravillosas que explica es esa, es si tú buscas la mejor versión de tu gente, la encontrarás, y si buscas la peor, también. O yo en la universidad suelo decir a mi gente, no sé si les sirve a ustedes, tú cuando vienes al trabajo puedes venir dispuesto a tocar el corazón de la gente o a tocar las narices, y depende de ti, depende de ti, la actitud depende de ti, y te pasaran unas cosas o te pasaran otras según vengas con una actitud o con otra. Bueno, lo más maravilloso de ese vídeo, entonces ya les hago un poco de spoiler para que no lloren demasiado, es que cuando ya crees que es imposible llorar más, dice un momento, un momento, han visto que esta lección se ha grabado, he pedido que se grabara, entonces pone una foto de sus tres niños pequeños de dos, cuatro y seis años, porque yo no les he hablado a ustedes, yo esta lección se la he dado a mis hijos y quiero que mi esposa la guarde para que la vean cuando sean mayores. Pues, ah, qué bonito. Bueno, ¿cuál es el hilo conductor de ese desarrollo del carácter? El que nos permite que las competencias que tenemos las pongamos en juego, es la inteligencia positiva, o dicho de otra manera, es la inteligencia emocional, pero no en el sentido tanto de Goleman, que es una mezcla de muchísimas cosas, sino en el sentido más clásico. Y el lugar clave es la familia y la educación. La educación es si somos educados en mirar el bien o el mal. Ya sé que esto es muy simple, pero en términos de emociones básicas, las emociones básicas son la esperanza y la desesperanza, la alegría y la tristeza, el amor, el odio y la ira que juega aparte porque no tiene contrario. Hay familias y escuelas que educan en la alegría y otras en la tristeza, en la esperanza o en la desesperanza, en el amor o en el odio. Dicho de una manera más filosófica y seguramente más clara, me releo con bastante frecuencia algunos textos de Leonardo Polo, que era un filósofo famoso y que yo lo tuve de profesor y que nunca lo entendí. No entendía las clases, no las entendía. Las estudiaba de memoria y no me iba mal, sacaba buenas notas, pero entenderlo no lo entendía. Y poco a poco en la vida lo he ido entendiendo. Y tiene una expresión muy bonita que dice mucho más difícil que diagnosticar el mal y ponerle remedio, que es una de esas frases que dices, bueno, ¿qué dirá ahora? Porque a mí no se me ocurre nada más difícil. Diagnosticar bien el mal y ponerle remedio, mucho más difícil que eso es mantener la mirada levantada ante el bien. Mantener la mirada levantada ante el bien. Entonces, esa es la educación fundamental. Y eso es lo que vertebra que desde nuestro núcleo personal, desde nuestro ser más íntimo, seamos capaces de, en la familia, en la escuela, en la universidad, eso lo llevemos al mundo, que eso lo llevemos al mundo. Por eso dice Leonardo Polo también, la alegría no es una forma, no es un estado de ánimo, es una forma del ser personal, es un estado del ser personal. Y esta es una de las enseñanzas que yo, uno de los mejores jefes que tuve, me dijo una vez y que también he intentado practicar y que les aconsejo que practiquen. Me decía, mira, como estás en el candelero y la gente se fija mucho en el director, si un día te levantas de mal humor, no vayas al trabajo, no vayas. Es mejor que no vayas. A ver, esto no es una excusa para que dejen de ir un montón de días. Ya me entienden. No se pueden permitir que les vean enfadados, no se lo pueden permitir, no lo podemos permitir. En el vuelo de venida, yo tengo la ventaja de que me duermo muy bien. Yo duermo bien y le dije a la amable azafata, mire, tráigame solo un filetito que yo me duermo enseguida y si no me voy a dormir, me lo traigo, me lo traigo, me lo dole y ya está. Pero bueno, luego ya cuando desperte, ya llegando, tengo 90 minutos o así de tiempo, entonces, entre lo que había allí para ver, vi el partido famoso de Wimbledon de Nadal contra Federer del año 2008 y con comentarios de sus tal. Y el entrenador de Rafa Nadal le da un consejo que era este mismo. Le dice, Rafa, buena cara, pon buena cara porque si no, con mala cara no se aprende. Y yo le dije, es verdad. O sea, el día que estás tenso, de mala cara no aprendes nada, estás en la defensiva, todo te entra mal. Entonces, solo si pones buena cara aprendes de la vida. Entonces, a ver, si nos tomamos en serio eso, que la alegría es un estado del ser, pues yo creo que ese consejo les puede servir. No sé yo, porque luego daré algunas ideas para medir indicadores si después de esto el año que viene la mitad de ustedes estarán cesados porque no han ido a la mitad de los días a su puesto de trabajo o algo por el estilo. No quiero fomentar eso, obviamente. Esto lo traigo porque en otras profesiones hay profesiones en las que cuesta encontrar una motivación trascendente en el trabajo. En la nuestra no. En la nuestra no. Es más, nos sobra trascendencia y a veces nos agota. Nos agota el peso de tanta trascendencia. Pero, ¿por qué lo traigo? Porque la materia de nuestra actividad es el crecimiento. Es el crecimiento de las personas. Nosotros acompañamos en el crecimiento. Y esto me lleva a una distinción que creo que es importante. Según ante ustedes no, pero yo fui educado en una generación que en términos filosóficos, teológicos, probablemente se podría decir excesivamente pelagiana. Con todos los matices que eso tiene. Bueno, y con la mejor intención del mundo, todo, pero todo se debía al esfuerzo. Y la formación era del carácter y las virtudes y el esfuerzo. Y lo que no era eso era tontá. Y, bueno, digo que es una cierta exageración porque mis papás que me estarán oyendo dirán, serás desgraciado. O sea, de tratarnos... Bueno, no es el contexto en el que... Pero culturalmente sí era una generación y que, de hecho, nosotros echamos en cara a nuestros estudiantes que son más blandos que no sé qué, que no tienen personalidad, que flojos como nada, que tal, con una nula capacidad de resistencia a la frustración, que no han comido pan duro, y dicen, va, 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 venga. Bueno. Y entonces, algunos dicen, bueno, pues es que, claro, lo importante es el acompañamiento. El acompañamiento de su forma de ser, sacar lo mejor de sí, ¿no? Entonces, yo creo que, en el fondo, significan lo mismo. Significan lo mismo si se da una condición, que ahora explico. Educar es educere, es sacar lo mejor de alguien, siempre y cuando en ese alguien de forma innata lo que hay es la imagen del creador, claro, es la conciencia del bien y del mal, la conciencia que le permite encontrar la verdad. Entonces, en ese sentido, claro que sí, claro que educar es acompañar. No en el sentido de algunos filósofos anglosajones de la época de nuestros Locke, Hume, etcétera, o de ruso, que sea pura espontaneidad. La educación no consiste en favorecer la espontaneidad por la espontaneidad, porque, no sé, es importante que yo sea espontáneo. Hombre, si eres educado, sí. Si eres un mal educado y un grosero, no seas espontáneo, cortate un poco, ¿no? Claro. Entonces, la espontaneidad y el acompañamiento, porque hay que entender bien también el acompañamiento. El acompañamiento no significa relativismo. El acompañamiento significa extraer lo mejor, sacar lo mejor de, porque estamos convencidos de que la huella, la imagen que hay en cualquier persona es lo que nos permitirá que encuentre su ser personal. Voy a una conclusión, una conclusión sencilla, lo cual no estoy terminando todavía, no piensen, no, 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 porque luego tocaremos más temas al hilo de los cinco grupos de trabajo y las sugerencias que les voy a ir dando. Para mí, una primera conclusión sencilla es esta, ¿no? Uno de los mejores indicadores para saber si hacemos bien nuestro trabajo consiste en comprobar si nos están haciendo mejores personas. A nosotros los primeros. Trabajamos con y para personas, ahí es muy importante qué les damos. Trabajamos con y para familias. Este tema va a salir más ahora. Digo con y para, porque el ser humano es un ser con y es un ser para. A veces, no sé si aquí les pasará, los educadores nos quejamos de que las familias no nos siguen, ¿no? Yo creo que es un planteamiento mal hecho. Es que no tienen que seguir a ti, es que no tienen que seguir tú a ellas. Los educadores son ellos, ¿no? Es su problema. A ver, eso no, bueno, no me cuente usted ahora, ¿no? Ya me entendéis, ¿no? O sea, el, ¿por qué quiero insistir en esto? Creo que se entiende mejor desde otra afirmación. A un niño o a una niña no lo conoces hasta que has conocido a su familia. No lo conoces. Y cuando los conoces dices, ahora lo entiendo. ¿No? Ya está. Entonces, en mi opinión, si hay un momento, desde luego en España, seguro, y de aquí, si no están ahí, estarán muy pronto, si no lo están ya o lo han estado, el educador es un mediador. Y... nadie te ha nombrado mediador y nadie te ha formado como mediador, pero cuando estás delante de una mamá o de un papá o juntos ves cosas que no sabes cómo hacer, no sabes cómo resolver, pero que tienes que gestionar porque ahí se está jugando la educación de esos niños o de esas niñas, ¿no? Entonces, para mí, cada vez es más importante en todo profesor y, por supuesto, en los directores, el acompañamiento familiar. Y ahí sí que... A ver, no vamos a entrar ahora... Entiendan por familia cualquier modo de convivencia de humanos con una pretensión de cariño y cierta estabilidad mientras lo que sea. Me da igual. O de las 243 modos de uniones que Naciones Unidas tiene identificadas en todas las mezclas posibles, me da igual. No, no me da igual, pero... De ese núcleo en el que ese niño o esa niña vive, que haya cariño, que haya cariño, que haya una afectividad sana, que se fomente ese desarrollo personal de entender cómo se está viviendo ahí y acompañar esa realidad, nos jugamos muchísimo en la educación, nos jugamos muchísimo. Entonces, si no, es como echar agua en una cesta, muchas veces, porque si no vamos a una con su mamá o con su papá o con ambos, digo, abarcando, me da igual, digo, no vamos a entrar en si la realidad es monoparental o es biparental o es tril, lo que sea, me da igual, pero con quien tiene la obligación de educarle también en su casa, perdemos mucho tiempo, perdemos muchísimas energías. Es lo mismo que cuando un papá y uno de mis hijos que tienen un temperamento de los que han estudiado psicología, de los temperamentos del ESEN, es el temperamento 5, es el más complicado de gestionar, porque es muy negociador, cuando un niño es muy negociador es muy pesado. Entonces, yo recuerdo, que si era negociador, que me acuerdo un día subiendo el ascensor a casa, me dice, mamá, ¿me vas a comprar esto? Dije, pues ya te he dicho que no. Entonces me dice, pues le voy a decir a mamá que me has pegado. Se ha desgraciado, pero qué pulso, Dios mío, ahora sí te voy a dar, ya verás tú ahora. Bueno, no llego la sangre al río, pero bueno, cuando el papá y la mamá no van a una, el niño sale por donde le da la gana. No hay nada más sin batir, yo recuerdo, con este en concreto, ir a ver a su profesor, pues intentaba ir cada una vez al trimestre y poníamos objetivos de desarrollo para, bueno, cuando esto me lo tomo, lo que me tomo en serio soy pesado, ¿no? A veces me dicen, papá, eres muy intenso y bueno, pero han conocido papás más intensos y bueno, pues no eres tan intenso como pensamos, claro, conforme conoces el mundo te das cuenta que tampoco es para tanto, No es tan malo lo que tienes. Bueno, entonces me acuerdo una vez que me dijo, tú has hablado con el preceptor, digo, sí, es que me ha dicho lo mismo, claro, qué bien, no tiene escapatoria, ya no tiene escapatoria, ¿no? Entonces, de verdad, sí, ya sé que la realidad no nos juega muy bien a favor en esto, pero es cada vez más importante, bueno, digamos, de lo que nos faltaba, o sea, nos está diciendo que además de educar niñas y niños hemos tenido que acompañar familias, pues sí, 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 y eso no aumentará nuestro estrés, pues ya verán cómo no, ya verán cómo no, bueno, y si lo aumenta, pues, vamos a ver, bueno, bueno, y luego también saldrá la última conclusión, es, trabajamos con y para profesores, trabajamos con y para profesores, y vuelvo a lo que les decía al principio, si no les da la vida para otra cosa, al menos cuiden de sus profesores, cuiden de sus profesores, esto tiene mucho que ver con temas que ahora saldrán en las sugerencias de temas para los grupos de trabajo, por ejemplo, este sector es muy difícil, es muy difícil motivar, si alguien no viene motivado, porque es muy burocrático, es una cultura muy burocrática, funcional, pero no tiene muchos recorridos, o sea, tú eres profesor de a pie, ¿a qué puedes aspirar? Esto no es como la administración del Estado, que tiene 25 niveles, y vas progresando cada dos años uno, ¿no?, y toda tu vida, vas, ah, estoy en nivel 12, 13, 14, tal, aquí no, de profesora, ¿a qué se pasa? Coordinador de línea, después a su director, luego a director, pero claro, ¿cuántos llegarán a director en su colegio? Como su ambición sea crecer en ese sentido, están perdidos, ¿no?, tienen nada que hacer, o sea, aquí la motivación por crecimiento, por crecimiento personal, no tiene que ver con el crecimiento organizativo, entonces, ¿cómo crece la gente? Porque si no crecen, los profesores pierden la motivación, entonces, ¿cómo crecen? Pues, en mi opinión, primero, o encuentran la satisfacción en el trabajo que hacen, o es muy difícil, y después hay dos cosas que yo intento fomentar, y que recomendamos más, y que creo que son las que más funcionan, los profesores son muy sensibles a la formación, agradecen mucho la formación, y la coordinación transversal, y los grupos, los proyectos transversales, la innovación docente y los productos entre ellos. Pero vuelvo a lo esencial, lo esencial es en su actividad diaria, ¿en qué consiste su actividad diaria? Yo creo que aquí, además, a veces nos confundimos, y vuelvo al principio de todo, porque hemos llamado a encuentro, a esta actividad de esta tarde, ¿no? ¿Qué es un encuentro? Digamos, un intercambio, un intercambio de dones. ¿Qué significa que un profesor se encuentra con sus alumnos? Entonces, yo creo que hay que romper un esquema mental que tenemos, que es, un profesor consigue que los alumnos adquieran unos conocimientos, ¿no? Un profesor hace eso. Los profesores consigue que los alumnos adquieran conocimientos. ¿A quién diría que sí? Venga, no se corten. ¿Quién cree que un profesor, ya me han pillado, dirán, esta pregunta tiene trampa, no voy a ser yo el tonto que levante ahora la mano y diga que es eso. Le dirán, no, un profesor no consigue que, un buen profesor no consigue que sus alumnos adquieran conocimientos. un buen profesor, un buen profesor, con ocasión de los conocimientos que los alumnos adquieren, se encuentra con ellos y da lo mejor de sí y recibe lo mejor de ellos y crecen juntos. Y si no existe esa capacidad de encontrarse con el alumno, esto es muy cansino, porque entonces entras en una dinámica de yo enseño y evalúo y examino y esto es agotador, porque además, bueno, y no les cuento ya, después de la pandemia, ¿no? ¿Cómo han venido? ¿Cómo han venido después de la pandemia? En todas las partes del mundo. Ahora, también es muy fácil analizar y decir, hombre, en España estuvieron confinados los niños, pues, seis meses y después fueron incorporándose al siguiente curso, ya en el 2021 se escolarizaron, ya no estaban en casa, el gobierno optó porque todos con mascarillas, ventanas abiertas y forros polares, porque claro, lo que agarraban eran pulmonías, no tenían COVID, pero tenían todas pulmonías, claro, en Madrid, en enero, febrero, bueno, que es el julio, agosto, con las ventanas abiertas a tres grados bajo cero, pues anda, como volvían, ¿no? Y ahí era horroroso. Pero bueno, lo que sí se está estudiando mucho en todo el mundo es que la pandemia en términos de irascibilidad, agresividad, ha hecho daño, aislamiento, miedo, entonces ustedes lo habrán visto y nosotros lo han vivido porque nos están llegando ya a la universidad, los chicos de 18, 19 años que pasaron, pues con 15, 16, pues, hay que llamarlo por su nombre, lo que tienen son verdaderas adicciones, son verdaderas adicciones, tecnológicas, verdaderas adicciones, no sé yo si de psicólogo, de psiquiatra todavía, pero digno de estudio, desde luego, tienen adicciones que cuesta, que cuesta quitar y que unido a la poca obediencia a la de su estructuración familiar, pues hace que nuestros profesores estén de los nervios, claro, y que duren el supuesto de trabajo, pues lo que pueden, porque acaban agotados y reventados, bueno, pues esa complejidad la tenemos en todo el mundo y tiene poca solución, a ver, bueno, ya seguro que ahora saldrán en los temas a plantear los grupos de trabajo líneas que pueden mejorar todo eso, pero es importantísimo, o sea, tenemos que cuidar de los profesores, tenemos que conseguir que ellos también esa motivación del crecimiento personal la mantengan, que se sigan formando, que sigan trabajando entre ellos. Bueno, todo esto, ahora lo vamos a intentar aterrizar en cinco grandes bloques, se supone que esto ahora, no, ahora entra una nueva presentación, ¿sí? con ideas para los cinco grupos de trabajo. A ver, me han dicho, todos saben en qué grupo van a estar, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues lo sabrán enseguida, no se preocupen. Al menos, ¿alguien sabe que va a liderar el grupo identidad? Sí, muy bien. Entonces, sugerencias para los que estén en ese grupo. Bueno, de todo lo que hemos visto, como ven, creo que, respecto a la identidad, un buen director tiene que velar por la coherencia, coherencia con la visión, visión, valores, valores definidos. ¿Cómo la comunicamos? Especialmente por lo que decíamos de ojo con que no coincidan la imagen y la identidad. Es decir, ojo con que tu gente reaccione diciendo, pero qué chiste está contando, pero qué broma está contando. Luego, que las políticas que se implantan y se refuerzan tengan que ver con eso, que las preguntas que haces tengan que ver con eso. Es decir, en el día a día, claro, si tú a la gente todas las mañanas le preguntas, es como los niños, yo intenté ser muy consciente de que cuando los niños venían del cole por la tarde, en Madrid, pues comían en el cole, si todos los días lo que le preguntas es qué has comido, ¿qué pensará que es lo más importante del cole? La comida, claro, ¿no? Lógico. Igual que si solo le preguntas por las notas de lengua y matemáticas, pues, ¿qué hará en arte, en religión, en literatura? Entonces, es que lo que preguntamos a la gente le afecta, ¿no? Políticas que se implantan y se refuerzan, que la gente tiene que saber que le irá mejor o peor en función de su identificación con la identidad y con el ideario, claro. Importantísima la selección, cosa que ahora tiene su complejidad, porque, como a mí, eso me lo enseñaron unos norteamericanos en esta consultora en la que estaba, me decían, tú puedes enseñarle a un pato a trepar a un árbol, pero mejor contrata a una ardilla. A ver, si tú quieres que trepe a un árbol, contrata a una ardilla, ¿no? No contrates un pato para luego entrenarle. Entonces, si ustedes lo que quieren es gente que defienda y que lleve a cabo un ideario católico, contraten bien, gasten tiempo en contratar, ¿no? El tema se complica, obviamente, se complica porque, además, pues está la libertad personal y está el tipo de preguntas que no se puede hacer en un proceso de selección, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ustedes son más inteligentes que nadie y sabrán cómo hacerlo, claro, sabrán cómo hacer, pero es esencial la contratación, es esencial que tengamos gente alineada, la imagen, qué decimos hacia el exterior, qué vendemos, el crecer desde la interioridad, esto también tiene mucho que ver con lo pedagógico, ¿no? Cualquier profesor enseñe lo que enseñe, enseña esto y eso hay que enseñárselo a ellos. Yo es que de clases de matemáticas, ¿qué tiene que ver eso con? Tiene que ver todo, de cómo preguntas, de cómo tratas a la gente, de cómo te diriges a ellos, de cómo les enseñas a respetar, de cómo les enseñas a convivir, ¿no? Entonces, hagas lo que hagas, expliques lo que expliques, estás enseñando esto. ¿Cómo se hace eso? Pues, sabiendo tener esa relación en la que, fíjense, a mí me sirvió mucho un escritor psicólogo, lo de que mi hijo haya estudiado psicología me ha venido bien, yo creo, porque compartíamos lo que él estudiaba, lo que yo escribía y hacía. Bueno, y decía una cosa muy bonita que es si a cualquier alumno o cualquier estudiante si le dedicas tiempo y le preguntas por los porqués de sus motivaciones, de las cosas que hace, siempre en la persona que puedas considerar más apartada de todo, siempre eres capaz de encontrar un rastro de humanidad. Me hacía muy bonita la reflexión, es decir, siempre podemos encontrar un rastro de humanidad en el que apoyarnos y a partir del cual crecer, que alguien pueda crecer. Entonces, a nuestra gente hay que enseñarle esto también. Entonces, aquí hay ideas para que el grupo de trabajo que mañana trabajara sobre la identidad, pues que nos aconseje o que nos... Luego, por ejemplo, también les quería sugerir, es decir, aquí están más de 150 colegios de todo el país por lo que nos leían antes de toda la geografía de arriba a abajo. La potencia que tienen ustedes de compartir información y de compartir experiencias y compartir datos es espectacular y eso tendríamos que conseguir estructurarlo. Yo le... Decía, le sugería, pues que... pues algunos ya han pasado por el diploma que hacemos. deberíamos elegir una serie de temas de investigación que nos interesen a todos. También por lo siguiente, es otro de mis lemas últimamente del país del que provengo, ¿no? Contra el relato, el dato. O sea, hay gente maestra en relatos que no se tienen de pie, que nos ha resignificado todo, pero el relato no se tiene de pie. Entonces, yo creo en la ley natural, por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar datos. ¿Ya está? Vamos a buscar datos y vamos a ponerlos sobre la mesa, ¿no? Y vamos a buscar datos de cómo se mejora el rendimiento escolar y si la estabilidad emocional del entorno o del contexto familiar mejora o empeora el rendimiento escolar, mejora o empeora la conflictividad y la delincuencia o lo que sea. Si el ambiente de trabajo en el aula mejora o empeora el rendimiento. Y ahí, bueno, pues yo le sugiero que también todos los grupos piensen en algún proyecto o algún tema de investigación que podríamos hacer conjuntamente, ¿no? Hay otro grupo al que le hemos pedido que trabaje sobre liderazgo y gestión, ¿no? Entonces, tiene que ver con la ejemplaridad, con la coherencia, con saber explicar, con saber la razón, con la transparencia, cada vez se nos pide más, y además no hay nada que ocultar, hay que decir la verdad, con el liderazgo en el entorno, también es muy importante, todos ustedes piensen que no solo tienen un impacto grande en las personas y en las familias, sino en el entorno social en el que se desenvuelven. Otra cosa importante, antes decía, esta profesión tiene mucha rotación, la gente se cansa y se va, ¿no? Hay que saber por qué se van. Es que esto es muy cansado, ¿vale? Es que pagamos poco, ¿vale? ¿Seguro que se ha ido por eso? ¿Seguro que se ha ido por eso? Porque si te equivocas en el diagnóstico, resolverás mal. Y hay una ley bastante universal que dice que a determinada edad, en el 70% de los casos, cuando alguien se va de un trabajo, no se va de un trabajo, se va de un jefe. Ahí lo dejo, con todo el cariño del mundo, porque seguro que es un subdirector o un coordinador un poco plasta que tienen y no lo han detectado, ¿no? La gente se va de los jefes. Es decir, cuando por la mañana dándote el brochazo o afeitándote, durante dos o tres meses estás, este tío, este tío, este tío, esta tía, esta tía, esta tía, te vas, ¿no? Bueno, o si no, igual que hay que detectar y eso hay que hacerlo bien, saber por qué perdemos talento, por qué se nos van, pues aquí es algo parecido, ¿por qué nos eligen? Porque yo a lo mejor tengo una propuesta y no coincide con lo que la gente, por lo que la gente me elige a mí, ¿no? La capacidad de generar redes, redes de fidelización y alianzas, esto es esencial también, es decir, nosotros tenemos que hacer un trabajo, ser coherentes con una misión, con un ideario y luego conseguir que eso se multiplique, se multiplique con gentes que piensen o que quieran fomentar los mismos valores que nosotros, ¿no? Les decía también, esto, el liderazgo y la gestión, ¿en qué se aterriza? Pues esto tiene que ser horas a la semana, horas por semana. Yo les, alguna vez lo he hecho, mucho tiempo no lo hagan porque te acabas hartando, pero una vez al año sí les recomiendo que lo hagan, que es que durante una semana al final del día cuenten las horas que han estado en el colegio y a qué se han dedicado. La primera sorpresa es que te faltan una y media o dos todos los días. Dices, uy, he estado cinco horas con da, da, y entonces, pues esto más, bueno, eso te dedica mucho los tiempos muertos, ¿no? Pero si decíamos que sobre todo nuestro tiempo tiene que estar en, del director en la gestión de las personas y en la propuesta de valor o en la, en la gestión de la misión, la gestión de la identidad, pues eso habrá que ver qué tiempo le estamos dedicando y una de las maneras de saberlo es, pues de vez en cuando contar, ¿no? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Sí? Eh, pero no muchos, ¿uno, alguien más? ¿Sí? Bueno, y les sirvió, por lo menos no te engañas a ti mismo, porque es que es, ah, tú puedes engañar al resto, pero a ti no, ¿no? Entonces, es que yo, lo mides y ya está. El tercer grupo de trabajo, bueno, aquí, por ejemplo, son muy interesantes todas las investigaciones que se pueden hacer sobre el estilo de liderazgo, el estilo que ponemos en juego. Porque, y eso, a ver, también hay que decirlo delicadamente, nosotros podemos creer que hacemos las cosas de una manera determinada y nuestra gente percibir otra. A mí me sirvió mucho, hace unos años, organizar una jornada con el equipo con el que trabajaba más cerca en, pues bueno, en una escuela de teatro y hacer, pues, los role plays estos que se hacen, ¿no? entonces, la persona de la secretaría de la facultad, hicimos un role play y, pues, y entonces, el role play consistía en ridiculizar todas las mañanas cuando el decano entraba en secretaría, el decano era yo, claro, y entonces era, pues era, bueno, pues, oye, por favor, tal, 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 adiós, y me iba, ¿no? Y digo, pero yo soy así, dice, claro, le dije, anda, o sea, que no doy los buenos días, ¿no? Entonces, bueno, pues, a ver, lógicamente exageraron, ¿no? Pero, necesitamos encontrar maneras de que la gente nos diga cómo nos ve, y nos lo diga sinceramente. ¿Saben cuál es la manera que tienen los humanos de decir cómo nos ven sin comprometerse mucho? Las bromas, las ironías, los motes a veces, ¿no? Es decir, la gente busca maneras de decirnos, pues, deberíamos tener un sistema razonablemente pensado y sistematizado de que nos digan cómo nos ven. No les digo que monten una evaluación, un feedback 360 o qué sé yo, una cosa muy complicada, pero, tienen que tener, todos tenemos que tener alguien de confianza que nos diga lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, ¿no? y que no le pase nada por decirnoslo y que le dejemos hablar, porque si en el minuto uno cuando empieza a decirnos que tú cómo me ves, qué crees que hago bien y que hago mal, la primera ya se la rebatimos y la segunda deja pasar la bola en la red, déjala pasar, tranquilo, déjala pasar, déjala que se explaye, déjala que cuente, ¿no? Entonces, eso es sano, pero cuesta, cuesta porque no retrata, cuesta porque, pero bueno, es una sugerencia que a lo mejor, porque tenemos un estilo, hay gentes más directivas, más coercitivas, la gran tentación en este sector, en mi opinión, es, deja que ya lo hago yo, pero eso es mortal de necesidad, porque casi tú has llegado a la conclusión de que lo hago yo, que me lleva menos tiempo, tienes razón, pero así la gente no aprende y estarás atrapado toda tu vida, ¿no? Es decir, si se les ocurre demasiado lo de, vale, ya lo hago yo, algo falla, después también la gente le gusta participar en la toma de decisiones, hay que ver si nosotros somos de los que dejamos participar o no, por ejemplo, yo creo que es bastante inteligente haber aprendido en la vida que la mejor solución no es la que a ti se te ha ocurrido, es la que te compra más gente que tiene que implantarla, entonces, lo mejor es enemigo y lo bueno, o sea, no impongas una solución que no van a saber hacer, es mejor una solución de tres cuartos, pero que la van a hacer con ilusión, porque se les ha ocurrido a ellos, ¿no? Esto no es un elogio de la mediocridad, es un vivir en la práctica el que tienes que cohesionar al equipo y luego tienes que acompañarle, tienes que enseñarle, pero si ellos no creen en la solución que se ha tomado, el Papa decía en un discurso muy al principio, esbuantificado, que el buen directivo o el buen pastor, yo creo que el pastor aquí se puede traducir por directivo, es el que sabe cuándo toca ir delante, cuándo toca ir detrás y cuándo toca ir en medio y si nosotros vamos siempre delante, está bien, pero la gente se te pierde, si vas siempre detrás vas muy lento y si vas siempre en medio, pues no se sabe por dónde hay que ir, entonces el buen jefe, pero eso tenemos que tener gente que nos enseñe, entonces ahí yo le sugiero a este grupo también que piensen en ideas, mecanismos sobre cómo medimos o cómo podemos medir los estilos de dirección, cómo se puede evaluar y cómo podemos aprender de cuáles son más apropiados o menos apropiados, ¿no? Otro elemento, otro grupo de trabajo relacionado con este es el de gestión de personas, que sobre esto también hemos hablado, ¿no? Es decir, cómo conseguimos motivar que nuestros profesores crezcan, que tengan un desarrollo, un plan de carrera, pero a ver, que ya sé que no hay muchos puestos, pero la carrera, la formación, hay que encontrar formación de equipos, de los equipos de trabajo, darles la formación que necesitan. Por ejemplo, otro proyecto muy bonito sería qué hacen los mejores profesores en cada colegio, entendido por el mejor, aquel que todo el mundo sabe que es el mejor. Fíjense que en la mayoría de los colegios las familias cuando eligen un colegio o cuando piensan en el colegio no necesariamente piensan en el director, no necesariamente. En todos los colegios hay dos o tres mitos, ¿no? Eso hay que ponerlo en valor, eso hay que valorarlo. Bueno, si alguno se pone celoso, pues tenemos un problema, no te puedes poner celoso del mito, ¿no? El mito es el que es y además no vale para director, ni para su director, ni para coordinador, seguro, no te vale muy bien para lo que hace y ya está. Pero, ¿qué hacen los mejores profesores? Hay muchas encuestas que dicen que los mejores profesores lo que hacen es buenas preguntas y confían en los demás. Pero bueno, eso habría que verlo, cómo se llama cada uno en nuestro contexto. Es otra idea que se me ocurre es que ese grupo de trabajo podría proponer una investigación entre todos sobre qué características tienen aquellos que son los que llamamos los mejores, ¿no? Cuando dices ¿qué tiene esa persona que no tienen otras? Les decía también aquí es importantísimo el dar criterio y el explicarlos por qué es. Sistemas de información. Contra el relato el dato hay que tener indicadores hay que tener información sobre el entorno sobre lo que hacen otros benchmarking y también información porque nos ayuda a posicionarnos nuestro sector está también lleno de procesos y de proyectos es que este sector lo tiene todo por eso están cansados están cansados por eso dentro de todo el articulito que les dejaba en la documentación uno de los que escribía yo hace años era sobre las culturas organizativas hay culturas burocráticas culturas de procesos culturas de proyectos culturas de redes de persona a persona aquí lo que nos gusta es el persona a persona lo que nos cansa es lo burocrático funcional pero entre medio también están los procesos los proyectos está la gente que todos tenemos que para ir al baño necesita un mapa y claro y ahora los reguladores piden mapas de todo y evidencias de todo y esto es tremendo entonces te van te van bombardeando yo tengo tres personas dedicadas a recoger evidencias todo el día Dios mío evidencias que nadie nos pedirá y que se pudren en un almacén en el sótano pero hay de ti si un día viene alguien y no las tienes y si sí esto es como cuando crees que cuando llueve cuando no llevas el paraguas claro cuando llevas el paraguas nunca llueve entonces yo lo cojo lo cojo o sea que no va a llover pues sé que nunca me pedieron las evidencias pero las tengo que tener porque bueno ya lo entienden datos significativos hay que encontrar datos significativos que a nosotros nos interesen aquí tanto al grupo 1 como a este creo que hay que hacer un esfuerzo de imaginación importante en que qué datos son significativos para saber si estamos viviendo la identidad católica qué datos son significativos que pueden ser datos de vivificación cristiana de pastoral puede ser de de asistencia pues a actividades espirituales o a esos son otros de de qué huella deja en las personas eso puede ser de voluntariado de lo que sea les lanzo el reto porque creo que sería muy bonito si fuéramos capaces de encontrar indicadores también de corto plazo y otros de más largo plazo ¿no? de esa vivificación cristiana que buscamos ¿no? sabiendo también que cada vez se nos echa más encima este problema ¿no? el problema del compliance y de la gestión de datos ¿no? que bueno pues hay que desde luego en los proyectos que consigamos emprender de investigación entre todos pues hay que hacer con todas las garantías de ética de las publicaciones de la investigación el anonimato de los etcétera de las personas todo lo que eso ya lógicamente lo haremos bien pero ustedes también son conscientes de que cada vez más pues por protección de datos hay muchas cosas que no puedes que no puedes hacer y que te gustaría ¿no? es decir antes seguramente pues dices bueno pues darle a una mamá el teléfono de otra mamá pues era una indiscreción pero es que pues era un delito de protección de datos es decir ten cuidado porque a ver en estos temas también hay que educar al profesorado porque el es que en un desliz te juegas el ser o no ser te puede hacer mucho daño ¿no? entonces por ejemplo fíjense yo hay dos cosas que en nuestra facultad de educación hablando como tuvimos la oportunidad de hacer nuevos todos los planes de estudios pues me permitía hablar con muchos directores de colegios preguntándoles y ya la conclusión de que en esta profesión nadie nadie nos ha enseñado tecnología y ahora mismo se le pide a un profesor que sepa que sepa editar vídeos claro no puedes ir con una transparencia de tres al cuarto tienes que ir para entretener al chaval que está empantallado como él solo pues tienes que ir con un producto muy elaborado porque es que además ellos elaboran vídeos mucho mejor que tú ¿no? entonces ¿cómo captas la atención? o sea fíjense que ahora mismo uno de los grandes retos de cualquier educador es captar la atención entonces hay muchos cada vez más estudios de que esa captación de la atención se produce con ejemplos muy recientes y muy actuales ¿no? no les vengas con historias del siglo pasado de abuelo cebolleta ¿no? o sea tiene que ser cosa de hace dos horas ¿no? si quieres captarles bueno pero en fin nadie nos ha enseñado eso nadie nos ha enseñado compliance nadie nos ha enseñado ciberseguridad protección de datos etcétera y otra gran enseñanza creo que también en la formación es muy interesante un profesor vive toda su vida del manejo de su voz y del teatro ¿no? y nadie nos ha enseñado nadie nos ha educado la voz no sé si alguien ha hecho logopedia así pero no no sé si mucho y sí y nadie nos ha enseñado expresión corporal y vives toda tu vida de eso al final en el plan de estudios metimos una asignatura anual de voz y drama y otra de competencias tecnológicas ¿no? pero bueno seguro que también en cuanto a necesidades de compartir formación ¿no? y el último grupo es el de los más complicados es este el de cómo conseguimos avanzar en lo que es la mediación la resolución de conflictos ¿no? la gestión de la ansiedad la gestión de la autoestima yo les diría que la la autoestima hay que definirla bien no es el no es el orgullo personal la autoestima es la comprensión de que mi vida es significativa para otros o sea una persona Polo decía si hubiera solo una persona en el mundo no habría ninguna ¿verdad? una hay persona cuando hay otro que la reconoce como tal ¿no? por ejemplo no sé si han leído a mí es un autor muy divulgativo si quieren pero Ken Robinson era un Lord inglés que ya falleció tiene muchos vídeos TED y libros sobre innovación hay uno que se titula El elemento ¿no? El elemento lo subtitula Conocer tu don lo cambia todo que yo me sentí muy orgulloso porque cuando llevé ese libro a casa lo vio mi esposa ¿saben qué dijo? es lo que me pasó contigo cariño ¡ah! qué maravilla qué bien esto es sí señor qué gusto eso es autoestima ¿no? bueno a ver si alguien en su vida nadie ha dicho de él o de ella sin ti mi vida sería distinta qué pena ¿no? qué pena nuestros alumnos lo expresan o no pero nos lo dicen de alguna manera les hemos cambiado su vida les hemos cambiado su vida un maestro les cambia su vida y esa es parte del bien que hay que ver cuando alguien entra en baja autoestima en depresión en ansiedad hay que hacerle ver y hay que tener ejemplos de antiguos alumnos de todo el bien que has hecho porque es verdad no es una engañifla es verdad yo recuerdo hace unos años la delegada de curso vino a verme el último día de curso de quinto vino con su novio y además les había presentado a los dos en primero y me dijo me regaló una pluma una pluma Parker sencillita que es lo que pudo comprar la niña en ese momento y me dijo tú cambiaste mi vida efectivamente yo recuerdo el contexto al que ya se podía referir por aquí por aquí y mi agradecida venía bueno ya está pero eso nos lo dirán o no pero estoy seguro que nos pasa o nos ha pasado muchísimo entonces bueno pues está la autoestima hay que ver y eso también creo que hay que averiguarlo cuáles han sido o cuáles son las mayores causas del estrés mayores causas de ansiedad la tipología del estudiante que tenemos ayuda poco porque es difícil captar la atención no obedece no tiene cultura del esfuerzo no tiene cultura de la disciplina es un cambio generacional muy severo yo creo que parte de la solución está en la cercanía a la familia la cercanía al acompañamiento a los papás a las mamás y gran parte de nuestro desgaste viene por ahí los hay de pesados de padres ¿no? ¿sí? o eso solo me pasa a mí los hay de pesados y además ya lo peor que a mí ahí sí que me tengo que contener cuando ya te dicen algo así como es que yo pago ay Dios mío y pues vete por donde has entrado ojalá no te vuelva a ver ¿no? o sea es que bueno tienes que tienes que aguantar ¿no? bueno hay que tener hay que tener mucha hay que tener paciencia pero también hay que tener esa cultura de de apoyo de apoyo del acompañamiento por ejemplo hay hay que yo he visto experiencias buenas de de profesores bueno pues más hechos más senior con más paciencia que son muchas veces los mejores mentores de los más jóvenes ¿no? y a lo mejor hay que montar algún sistema de mentoría seguro que en algunos casos lo tienen organizado ¿no? porque hay muchas cosas que a un profesor veterano le van a contar y al director no al director no le cuentan todo al director le cuentan en un salvo que tengas una cercanía muy grande te van a contar aquello que creen que les beneficia el humano es así no el humano en fin pero tienes que tener un sistema para a ver tú no puedes ser el director no puede aspirar a ser el profesor más popular no puedes aspirar a eso porque hay otro que es más popular que es el el gurú el que lleva 30 años que todos los papás preguntan por él y que que si hubiera que elegir el mejor profesor del año le eligen a él y que si hay que poner las becas no sé qué entonces no te puedes poner celoso no te puedes poner celoso porque no en fin bueno pues ya me entienden bien lo decía también efectivamente la pandemia no nos ha ayudado mucho no nos ha ayudado mucho porque pensábamos que iba a ser una ocasión de mayor cercanía y ha sido una una ocasión de excesivo empantallamiento de todas formas también hay que saber que la tecnología ha venido para quedarse por tanto es una cuestión de ver las adicciones como las podemos gestionar al final en mi opinión es un problema de comprender bien la complejidad y volver a lo que decía al principio saber qué cosas podemos abordar y cuáles no y que a ver si lo logro expresar o sea el hecho de que de nosotros dependa tanto y que nuestro trabajo sea tan significativo y tan importante para el cambio social para el cambio del entorno donde están de una ciudad pequeña de un pueblecito etcétera y cuando Aníbal decía antes lo de lo nuestro es sembrar lo nuestro es sembrar me recordaba como dos grandes cosas me recordaba esta es la profesión en la que la recompensa se difiere nosotros trabajamos lo que en psicología se dice trabajamos por el ausente tenemos presente al ausente porque sabemos que el bien que estamos haciendo no lo veremos pero nos da igual y el que no lo vea así que se diga otra cosa de verdad es lo que el Papa Francisco decía en uno de los primeros documentos que escribió el tiempo superior al espacio nosotros vivimos de proyectos cuyos frutos no veremos y si eso no nos emociona nos hemos equivocado de profesión si uno nos emociona nos hemos equivocado de profesión Benedicto XVI lo decía otra forma de más poética comentando pues uno de los salmos decía tú dedícate a sembrar que otro hará que venga la lluvia y recogerá pero a ti lo que se te pide es que siembres o lo que le decía al principio todo esto es más sencillo de lo que parece se reduce a que a que tratemos bien que tratemos como personas a los que tenemos más cerca eso me lleva también a una última consideración y arrimo ahí el asco a mi molino no el asco a mi sardina el agua a mi molino ese es el típico refrán que se confunde el agua a mi molino o el asco a su sardina decirlo al revés bueno que es hay que dar más formación antropológica hay que dar más formación antropológica y esto es un reto a quien sea porque la riqueza del ser personal de lo que significa el don la lógica del don que la felicidad nos decía antes Aníbal que hay más alegría en dar que en recibir esto es algo que en filosofía se llama un conocimiento con natural si se lo explicas a alguien te dice que has fumado porque si alguien no ha experimentado eso no ha sido buen papá o buena mamá o no ha sido profesor es muy difícil de entender que hay más alegría en dar que en recibir pero bueno cuando lo has vivido esa antropología todo lo que tiene con la antropología del don la antropología del servicio la antropología de las relaciones de las relaciones significativas del ser con y del ser para ayuda muchísimo a entender la complejidad en la que nuestra profesión se da bueno mi sugerencia es esa aparte ahora que conversemos de todo lo que les parezca que en los grupos de trabajo que ya se enterarán que tienen que estar pues con este esquemita u otro que se les ocurra que piensen que nos den ideas yo le diría que cada grupo nos dé algún posible proyecto de investigación transversal que pudiéramos hacer entre distintos colegios que creo que el potencial que tenemos aquí es espectacular y la conclusión última 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 por si alguien no se ha enterado ustedes tienen dos tareas indelegables dos solo dos que sus profesores sean felices y explicar por qué las cosas que hacen tienen que ver con la misión con la identidad católica y que la gente vaya pillando el criterio solo esas dos el resto lo pueden delegar y si un día tienen mala cara no vayan a trabajar de acuerdo bueno pues muchísimas gracias muchas gracias rector invitamos a Aníbal ahora vamos a abrir el micrófono tenemos 30 minutos para preguntas ahí está Marcela y Elizabeth con los micrófonos así que aceptamos preguntas hola muy buenas tardes gracias por la presentación soy Manuel Daneman trabajo en la Fundación Nocedal y quiero hacer una pregunta que tangencialmente se fue tocando en algún momento de la exposición los antiguos alumnos los ex alumnos que llamamos en Chile pensar cómo fortalecer su rol el papel que tienen en qué parte de la cadena del valor nos parece que deben estar qué experiencias hay de lo que ha trabajado a lo largo de su carrera en respecto a ese objetivo a ese foco importante de una institución educativa si mira hay un momento el indicador más significativo es el de cuando empiezan a enviarte a tus hijos a sus hijos a tu colegio hay un momento en el que esa red ha funcionado luego yo te diría eso el papel tiene que ser cada vez más importante porque la formación dura toda la vida la formación es continuada y cada vez nos estamos formando más son los principales embajadores del orgullo de pertenencia los principales entonces cómo involucrarles mi experiencia es tienes que involucrarles en las a ver qué les pides qué les pides les puedes pedir plata y sí a todos eso es lo primero que se les ocurre pero sobre todo lo que les tienes que pedir es tiempo si quieres que sean prescriptores tienes que pedirles tiempo y que colaboren en cosas concretas por ejemplo funciona muy bien antiguos alumnos que cuenten su experiencia profesional que cuenten lo que les valió su experiencia el otro día lo comentaba con Aníbal yo de 20 años a esta parte o sea he notado imagino que aquí se notará también que hace 20-25 años en las compañías en las empresas se distinguía mucho en función de la universidad de la que venían los estudiantes cada vez más es de los colegios la huella la impronta la impronta del colegio es muy superior a la de la universidad es cada vez más importante yo eso lo empecé a vivir hace 15-20 años dije uy aquí la clase en la universidad es muy distinta según el colegio del que proceden entonces que ellos cuenten eso por ejemplo que es para mí lo más valioso que un antiguo alumno les cuente a los alumnos por qué esos intangibles que tienen que ver con el ideario cambiaron su vida porque eso es lo que mejor le ha ido en su vida profesional personal familiar si tú se lo cuentas te van a decir bueno qué me va a contar este su trabajo si viene un antiguo alumno al aula y les habla de eso de cómo lo que me ha diferenciado más a mí son los valores que aprendí en el colegio etcétera es meterles en el aula tenéis que meterles en el aula porque lo que vosotros contáis ellos lo cuentan con más credibilidad ¿sí? por favor hagan pregunta yo todo esto que dice José María lo encuentro tan difícil y por eso que respeto tanto lo que ustedes hacen la verdad es que uno educar a estos personajes que tú describiste adictos afectados por la pandemia y todas estas dificultades que ya se me ocurre que o sea no es que se me ocurra es mucho más difícil que administrar una empresa de celulosa o de en fin ahí había sí buenas tardes mi nombre es Manuel Urrutia de Puerto Montt del Instituto María Auxiliadora y mi pregunta va orientada hacia los estudiantes ¿qué qué rol cree usted que deben tener los estudiantes en la evaluación docente? pensando estoy pensando estoy pensando en lo que hablaba respecto de el cuidar a los docentes y de este vínculo también que tenemos que tener los directivos con los docentes y pensaba en cómo los estudiantes también pueden acercarse en ese vínculo y perder el miedo a la evaluación hacia el docente entonces ¿qué rol cree usted que debería tener un estudiante en la evaluación docente? en la evaluación de los profesores es muy muy delicado porque es una opinión que necesitamos tener los profesores pero no es la única y lo que no funciona es que sientan que tienen un poder desmesurado eso te hunde te hunde porque no lo saben manejar pero es una información que necesitas tener y a la que tienes que hacerle caso pero tienes que contrastar con otras entonces yo allí en instituciones donde la evaluación que los alumnos hacen de los profesores puede acondicionar un despido un alumno si se entera de eso estás perdido como profesor estás perdido porque lo va a manipular y porque yo he visto situaciones de ese estilo en las que el profesor el día que evaluan a los va con chuches a la clase para ganarse una cosa horrorosa hay que tenerla pero suficientemente compensada con otras visiones y que el alumno perciba que eso es una ayuda y luego con esa información que el alumno da lo más complicado es después que hago con esa información tiene que servir para ayudar y ahí entra un tema en el que cada uno tenéis que saber cómo manejáis pero los profesores somos muy nuestros esta es una profesión muy complicada como decía Aníbal pero es de las yo no sé si en vuestras aulas ya no se lleva que haya una tarima en la que el profesor está un poquito más arriba o si algunos sí claro pero un profesor es con toda la complejidad en la que para mí lo más atractivo de esta profesión es que es muy gratificante porque tratas con personas tocas lo más íntimo el corazón dejas huella creces tú aprendes muchísimo pero tiene un riesgo mal usado que es el estoy por encima y decido estar por encima y decidir lo que está bien y está mal tendiosa a algunos les endiosa malamente por así decir no en el sentido bueno entonces hay que manejar esa esa información o sea tienes tienes que tenerla el alumno no debe sentir que eso le da un poder arbitrario y luego en el que haces con a mí me ha funcionado a veces pero el profesor tiene que entenderlo bien que otro profesor asista a su clase y le ayude y le enseñe hay profesores que no te lo toleran porque lo llevan mal lo llevan mal pero lo ideal es eso porque nadie nadie hace aprendido y no hay mejor ayuda que un compañero entonces yo a veces lo que hago no sé si se puede hacer más en un colegio por horarios es más complicado seguramente es dar clases entre dos organizar de vez en cuando algún seminario participativo de aprendizaje colaborativo dentro de estas metodologías que yo que tampoco hay que pontificarlas pero hay que usarlas algunas también porque va con la forma de aprender de los chicos estos chicos son más de de aprender haciendo que aprender escuchando entonces a veces uno más veterano le puede ayudar a otro a manejar mejor el aula por ejemplo en nuestra profesión nadie nos ha enseñado a manejar grupos psicología de grupos y es crítico saber manejar un grupo porque si no se te comen por los pies y como un grupo se te envenene estás perdido y es un veterano lo ve y un joven no lo ve entonces hay que inventar cosas para que haya varios en el aula yo iría por ahí cuando detectes o sea tienes que tener la información el alumno no puede percibir que eso le da poder y con esa información tienes que hacer un plan de mejora de los profesores que tienen que mejorar y siempre con la intervención de veteranos bueno yo no sé si tenéis esa experiencia o sea a la gente le cuesta mucho que entre otro en el aula decirle hola buenas tardes por acá mi nombre es Cristian Rumián de la región de los lagos específicamente de la comuna de San Juan de la Costa muy cerquita de Osorno si es que alguien no conoce esas latitudes ya la verdad es que me ha parecido muy interesante pero me hace mucho sentido y la verdad y también quisiera por ahí va la pregunta respecto a la resignificación de aquellas cosas que se han perdido en la sociedad particularmente cuando pensamos que la pantallización de la existencia como diría algún filósofo argentino por ahí es la tónica en la cual nuestros estudiantes en la actualidad y no solamente los estudiantes sino que también los docentes están envueltos complejiza la labor no solamente de la gestión sino que también del liderazgo entonces mi pregunta iría específicamente por ese lado cómo resignificamos a los psicólogos les gusta mucho hablar de esos conceptos la resignificación de aquellas cosas que son relevantes y que se han perdido en esta sociedad yo creo que por ahí va un poquito el tema yo creo que hay que ser hay que ser conscientes de la ingeniería social y que bueno pues nuestra nuestra profesión y luego a ver hay que ir a lo sustantivo y no a lo accidental a lo mejor hay que llamar de otra manera las cosas pero la realidad es la que es entonces hay que saber mostrarla entonces yo ahí te diría hay un problema que tiene la situación en la que vivimos y es que igual que todos los temas relacionados con el compliance que vivimos una sociedad cada vez más formalista y que se engancha muy pegajosa se engancha en cosas que dices yo no quiero estar ahí entonces te diría hay que saber saber elegirlos en lenguaje así taurino que ya sé ahora hasta poner un ejemplo taurino es políticamente incorrecto pero bueno hay que saber cuando el toro está en mal sitio y cuando el toro está en mal sitio no se debe torear es porque no tienes nada que ganar y tienes todo que perder entonces yo creo que no hay que engancharse en lo formal sino ir a lo esencial y una por eso decía es tan importante la labor antropológica y a lo mejor hay que llamarle de una manera más clásica y en griego no te proporciona ningún problema o en latín y te has ahorrado una discusión bizantina sobre una cosa que no le interesaba a nadie entonces hay que ir a la esencia de las cosas a la realidad de las cosas porque ahí siempre vas a jugar a favor siempre vas a jugar a favor entonces en esa formación más antropológica o más personalista o como quieras llamarlo no sé cómo le llamarás pero todo el mundo que ha experimentado que hay más alegría en dar que en recibir te dirá ok todo el mundo que ha experimentado que necesita ayudar y ser ayudado te dirá ok es por ejemplo en relación también con lo que decíamos ahora otro de los paradigmas que el que vivimos es un paradigma muy materialista muy consumista entonces necesitamos tener experiencias de que el ser es más importante que el tener o en un mundo muy pragmatista necesitamos tener experiencias de que nadie puede acompañar si no ha sido acompañado ¿qué ocurre cuando alguien no ha sido acompañado? que se cree el dueño de la verdad y del bien eso es el pragmatismo yo puedo decir lo que está bien y lo que está mal yo significo la verdad y significo el bien cuando en realidad me preceden al final yo solo lo que aprendí es también por tal y como es la generación de chicos que tenemos delante de chicos y chicas más que adoctrinar que no lo toleran tienes que provocar experiencias e iluminarlas después y llámalas del modo que ellos quieran pero esa experiencia le ha quedado entonces yo no me engancharía mucho yo cuando decía lo de resignificación tampoco me quiero referir al formalismo sino a la esencia de las cosas les diría bueno pues provoca experiencias y luego iluminalas hazles ver oye has comprobado que has comprobado que dejándote ayudar has comprobado que con este espíritu de servicio etcétera etcétera ¿sí? Manuel Betancur de la Escuela de la Industria Gráfica tiene que ver justamente con lo último yo llevo 18 años dirigiendo escuelas lo digo porque tiene que ver con la pregunta en estos 18 años me he equivocado por inmadurez por falta de preparación por distintas cosas de la vida y siento que falta justamente algún acompañamiento para directores que inician no sé si hay alguna experiencia en algún país bueno nosotros en este programa que os comentaba se designa un mentor que te acompaña yo en algún colegio lo he hecho dentro del lo que bueno en España los médicos hacen un examen que se llama el examen MIR no sé si lo conocen tienen que hacer un examen que les permite ejercer la profesión y en el mundo educativo se quiere implantar un sistema parecido que es un primer año de profesional de bueno el que tienen un mentor entonces al director en el programa que nosotros hacemos de dirección de centros educativos durante ese primer año y medio se le pone un mentor se le pone un mentor que te guíe un poco porque bueno pues no naces aprendido y si no yo creo que entre ustedes pues mira ese sería un tema bonito de networking y de acompañamiento cruzado como organizarlo igual yo he vivido más internamente en los colegios el mentoring de profesores a partir de veteranos y en los grupos de colegios el campamento se hace cuando un director joven es mentorizado por otro pero si en su colegio no pertenece a ninguna red que tenga más esta red debería servir para eso yo creo que sí que sería una buena porque al menos un año y medio es decir el aprendizaje humano normalmente en posiciones de estas dura un poquito más de un año un ejercicio en el que te pasan todas las cosas que te podrían pasar en un año te ha pasado casi todo pero fíjate yo creo que la otra expresión que decía antes me parece a mí me ha servido en la vida también igual que nadie es capaz de perdonar si no se ha sentido perdonado nadie es capaz de acompañar si no se ha sentido acompañado es lo mismo y es muy importante eso saber que yo he sido acompañado acá buenas tardes Fabián Salavedra director del Liceo Bicentenario de la Patagonia de Coyhaique de la red SNA Educa eso está lejos lejos pasa que me quedo dando vuelta las dos tareas que usted señalaba que eran importantes mantener los profesores felices explicar la misión cierto pero también estaba pensando en otro grupo humano que es muy relevante en las escuelas y que son también un rol tal vez secundario pero que son muy relevantes a mi juicio los asistentes de la educación entendidos como tales las personas de la C o el conductor del bus las personas de las mantenciones que muchas veces también tienen tanta cercanía con los jóvenes que uno mismo como directivo entonces la pregunta que le quería hacer es en su experiencia cómo abordar también la motivación y cómo hacer que estas personas también sean parte porque a veces uno puede cometer el error yo puedo cometer el error de dar mucho énfasis al bienestar del profesorado pero eso también va generando cierto sentimiento en los asistentes de la educación que tal vez se sientan como que se les mira con un rol muy secundario cuando mi juicio es tan relevante como el de los docentes o sea desde fuera del aula tal vez pero en otros aspectos que también impactan en el desempeño de la escuela eso gracias bueno ahora está claro que forma la tribu eso lo sabemos todos lo que forma es el contexto forma el ambiente forma la señora que limpia forma la que les da la comida forma el conserje cuando entra yo siempre recuerdo una anécdota que contaba Alejandro Llano que fue rector de la Universidad de Navarra fue decano de la facultad de filosofía y letras un personaje entrañable y él se hizo muy amigo de dos filósofos muy famosos de Elizabeth Anscombe y Peter Gitch que eran ingleses uno de Oxford otro de Cambridge ella era la albacea intelectual de Wittgenstein unos pensamientos importantísimos y decía ¿y cómo conseguí que quisieran colaborar con la Universidad de Navarra? pues muy sencillo les invité a dar una conferencia y con la suerte de que la señora Anscombe al acabar la conferencia pidió ir al baño fue al aseo y a la salida me dijo yo quiero ayudaros a vosotros pero ¿por qué? nunca he visto un baño tan limpio en mi vida en una universidad cuando aquí hay algo que no hay en otros sitios ella entendió lo que la Universidad de Navarra por eso porque el baño estaba como nunca había visto en su vida entonces igual que a mí me enorgullece mucho la universidad que la gente dice que los conserjes son mucho más amables que la media de cualquier otra universidad entonces eso se lo tienes que decir a ellos pero ellos tienen que entender que la transformación principal está en el aula ellos son importantísimos yo fíjense en la selección de profesorado lo que tengo en la cabeza cuando selecciono a alguien digo por si les sirve es si estoy entrevistando a alguien que considera que la educación es simplemente un modo de ganarse la vida intento no contratarlo si no es capaz de entender que lo bonito de la educación es que cuando entras en el aula tocas los corazones de chicos y chicas jóvenes y cambias su vida si cuando le cuento eso no le vibran los ojillos ya sé que no tengo la persona adecuada y el personal de servicios tiene que entender que los celos son tontos o sea que donde se transforma es en el aula fundamentalmente pero todo forma obviamente y tienen ellos su papel súper relevante y lógicamente hay que decirles y hay que hacérselo a ver yo te diría que a mí fíjate me sirvió mucho en uno de esos proyectos cuando me dedicaba más a la consultoría en un banco pues muy relevante en mi país y de los más grandes de Europa pues me pidieron un proyecto de valores corporativos me dediqué siempre a esto de definición de misión visión valores a la ética en esa época me dedicaba a la ética y no a la antropología y bueno pues tenía la costumbre de cuando llegaba saludaba al conserje le preguntaba cómo se llamaba me quedaba con su nombre y luego me despedía me había recibido y tal y el claro una vez el presidente me dijo pero como que tú te sabes los nombres pues sí es que son personas cuando paso por el pasillo no considero que eso es un mueble más y me dijo es un tío muy raro no sé no sé los que trabajáis en esta planta pero claro pero acá el otro pues tenía cariño y dices pero no era una estrategia tonta sino que dices oye pues son personas y tienen su corazóncito y tienen su familia y le tienes que preguntar y celebran su cumpleaños y yo pues el año pasado pues el conserje del edificio había muerto su papá es un señor de Ecuador pues el día no bueno mañana es su cumpleaños mañana le invito a comer venga media horita antes y nos vamos a comer usted y yo juntos y ya está y dices pues lo mínimo que puedes hacer con un señor que está fuera de su país que no pudo ir al entierro de su papá ¿no? entonces esas cosas pero pero lo otro también tienen que entenderlo ¿eh? Sí Buenas tardes Julio Alvarado del Liceo San José de Quinta Normal me hace mucho sentido el primer consejo que nos da con respecto a la preocupación por el profesor sin embargo la educación técnico-profesional se da en entornos bastante vulnerables ¿cómo desde el punto directivo se pretende o en este caso se puede darle esa felicidad al docente cuando de repente se generan situaciones media inconvenientes en el aula? Bueno lo que me alegra es que ha quedado claro el mensaje eso es lo que más me alegra es lo que más me alegra ha quedado claro el mensaje cada caso es cada caso cada caso es cada caso y no podrás solucionar muchas de las a mí me ha pasado y ahora que cuentas me viene a la cabeza un caso concreto ¿no? que yo no lograba y no lo logré como me hubiera como me hubiera gustado ayudarle a esa esa persona ¿no? pero lo hice lo mejor que pude y lo hice con con la mejor con la mayor humanidad de que fui capaz y no siempre lo conseguirás porque la lógica del don tiene una cosa muy curiosa y es que que si no hay que puede no haber recepción puede no haber recepción el otro lado y eso es parte de la vulnerabilidad humana del directivo y de los padres por ejemplo y una de las cosas que más me no me enrabietan pero que más me hace comprender la condición humana es que con todo lo que quiero yo a mi esposa y a mis hijos yo no soy capaz de hacerles felices ni yo mismo soy capaz de hacerles plenamente felices solo Dios puede hacerles felices entonces esa es mi vulnerabilidad y es también la vulnerabilidad en la relación con la gente que queremos pero a él siempre le quedará que lo intentaste siempre le quedará y nada nada de lo que sembraste se va a perder nada eso está date seguro ¿sí? vamos con la última pregunta no mujer si quieres hacemos alguna más ¿acá? sí hola buenas tardes muchas gracias por su ponencia Alfredo Zelaya del colegio Puente Maipo de Puente Alto quería preguntarle cómo viviendo aquí muchas caras conocidas año tras año y nos vamos volviendo algunos menos jóvenes cómo lograr con el paso de los años de no perder la ilusión profesional mucho se habla de los profesores de la familia de los alumnos de las metodologías de todas estas cosas fantásticas que vamos a conversar mañana pero cómo hacer para que nosotros los directivos bueno andar con buena cara algo ya decía usted cómo engrosar cómo incrementar cómo aumentar nuestra ilusión profesional por lo que hacemos ese día a día mira tienes que yo lo que te aconsejo es yo me lo creo que tengo algún año más que usted seguramente y yo me lo planteo con frecuencia yo quiero seguir creciendo si no crezco quiero seguir creciendo quiero seguir aprendiendo y por ejemplo cuando yo tengo los años en el reparto de mentorías a los alumnos yo elijo ser mentor y en la primera mentoría con los alumnos que tengo a mi cargo les pregunto ¿por qué crees que he elegido ser mentor? me dicen ¿por qué es su trabajo? digo no no es mi trabajo yo puedo decir no tener alumnos mentorados porque me encanta porque porque aprendo muchísimo porque aprendo muchísimo lo que no podemos perder es esa ilusión por aprender recuerdo fíjate me ha recordado mucho una época en esa época profesional de consultoría de recursos humanos me tocó un proyecto era en la empresa municipal de metro en Madrid era formar a los mandos medios en un programa de desempeño y estuve dos meses iba todas las mañanas de siete de la mañana a tres de la tarde grupos de quince personas otros dos meses de tres de la tarde a once de la noche y otros dos meses de once de la noche a siete de la mañana el turno de noche que tuve que explicarle al conserje de la casa de enfrente que había que mi trabajo me va a usted ver llegar todas las mañanas a las siete no piense mal o sea simplemente tal bueno y el director de recursos humanos que ya falleció José Antonio se llamaba me dijo un día tú cómo haces para venir contento todos los días y esto es una lata es una plasta es el mismo curso de ocho horas el mismo todos los días a gente cómo haces y le dije pues mira porque cuando vengo por la mañana me digo a mí mismo si no eres tonto hoy también aprenderás de esta gente y eso es lo que me ilusionaba y eso es lo que a nosotros nos tiene que seguir ilusionando es seguimos aprendiendo si no estás perdido esto sigues aprendiendo y yo estos días lo pensaba también es decir pues de verdad me hace mucha ilusión aprender de ustedes no se me ocurre o sea es crecer nosotros ayudamos a crecer pero si tú no creces no ayudas a crecer por eso os decía el educador no es un señor que ayuda a otro a crecer no tú estás involucrado en el proceso y si no te involucras estás perdido no estás ayudando a crecer estás ayudando a otra cosa creo que esa es la para mí es la la dinámica del encuentro más bonita tú te encuentras con personas de las que aprendes aprendes de su psicología de sus virtudes de su forma de ser de su forma de pensar aprendes a explicar mejor las cosas pero para eso tienes que preguntar tienes que escuchar mucho bueno si nos echan ya o tenemos más si no esto bueno si hay alguna más pero esto continúa mañana la idea es con las preguntas lanzadas los grupos trabajáis luego exponéis y trataremos de elaborar unas conclusiones yo tengo algunas pensadas pero si no coinciden no coinciden en fin si acá buenas tardes Daniel Almonte del colegio centenario para el Estado de Chile profesor gracias mi pregunta tiene que ver con las familias ¿cómo recuperamos las creencias cierto en esta diversidad de familias que permita el desarrollo y el bienestar de nuestros niños y de la persona humana y también ¿cómo hacer ahora para que ellos vengan a nuestra vereda y no estén en la vereda del frente? y si hay estudios ¿no es cierto? que respondan fundamentalmente a lo que motiva mueve a la familia o buscan en los colegios de hoy si hay datos sobre eso gracias bueno me encanta que la última pregunta sea esa porque yo ahora mismo es mi gran preocupación y de hecho en la universidad lo que he decidido es poner en marcha un instituto sobre la familia porque creo que es la gran batalla y es la gran batalla porque es lo propio de la persona sin entrar en significaciones la persona es un ser familiar eso significa que el ser personal o nuestra intimidad se desarrolla en ese entorno en el que somos queridos por lo que somos y no por lo que tenemos si nuestro ser es un ser con y es un ser para y es un ser en otros eso eso es la familia dicho de una forma filosófica y teológica más profunda la que más me gusta es la de San Juan Pablo II cuando dice que la familia es la realidad creada más similar a la Trinidad lo más parecido al Dios Trino es la familia entonces yo cuando empecé a leer sobre eso yo en el verano tengo una costumbre y es que elijo cada año un libro para desesperación de mi esposa que me lo hace forrar porque vamos a la playa recuerdo un año con el tomo quinto de las obras completas de San Buenaventura y me dijo cariño forralo porque la gente nos mira mal tú dejas en la tumbona las obras de San Buenaventura o no sé qué entonces claro es que bueno tiene otro truco y es que para que me dejen leer eso como vamos con toda la familia de mi esposa es muy familiar y eso es encantador pero es que vas con 20 vas con tribu entonces bueno entonces para que me dejen leer tengo que comprarle a mi suegro el ABC a mi cuñado el Marca y a mi suegra el Hola sino te ven leer y piensan que estás aburrido y te hacen preguntas no estoy aburrido yo estoy muy contento ustedes déjenme leer les compro su entretenimiento bueno San Buenaventura lo explica lo explica maravillosamente o sea es el el ser con y el ser en por eso la expresión que puse ahí era el si no es con la familia no lo estamos haciendo no se engañen no están educando si no están alineando a la familia estamos perdiendo el tiempo no nos estamos enterando de cómo es la niña o cómo es el niño y además es como echar agua en una cesta que se va a ir si no es alineados no por eso era toda mi insistencia era tiene que ser con la familia tiene que ser con la familia tiene que ser con la familia y seguro que hay estudios pero no los conozco recién pero sería muy interesante que entre todos nos propusieramos si hay muchos estudios sobre todo en Estados Unidos de la relación entre la estabilidad de esos núcleos y el rendimiento académico o la estabilidad de esos núcleos y la no delincuencia o no conflictividad social pero sería importantísimo estudiarlos pero el mensaje es eso ser persona es ser familia si no es en un entorno familiar no te desarrollas como persona y bueno no quiero extenderme más porque las dejo sin café pero creo que ese es el digo sin significaciones llamemos simplemente a ese entorno donde alguien se siente querido y quiere de verdad muchas gracias José María bueno a ustedes yo no sé si ustedes le van a decir lo mismo pero yo le doy las gracias porque alineó bien la tarea para mañana así que espero que los grupos que ya están bastante alimentados con algunos insumos y que mañana sigamos esta conversación ya con un poco más de de madurez de haber masticado un poco todo lo que hemos hablado así que ahora el café no más muchas gracias